en la nube. Vale, perfecto, estamos grabando. Bueno, díganos, estamos aquí, voy a... A ver... ¿Por qué no me dejas? No. Bueno, lo veréis aquí un pequeñito. Estamos en este teatro de aquí, ¿vale? Teatro Valparaíso en Chile, ¿vale? No sé cómo hacer para que esto se ponga grande, no lo estoy consiguiendo, pero bueno, después... De repente si pones vista del hablante, porque estoy hablando. Sí, pero es que hoy me ha desaparecido, es que no sé ni dónde está la vista del hablante, ni... Si no, Pepe, si lo anclas, te aparece a ti en grande. Sí, a destacar para todo. Le das el botón derecho a anclar. Sí. No, le doy doble clic. Le doble clic. Vete a la vista de solamente una ventana. Es que arriba, esa. No, no me está dejando. Normalmente cuando clicas aquí, vista del hablante, se ve el teatro. Bueno, hagámoslo más fácil. En el Drive, y así os lo enseño, ¿vale? En el Drive he colgado las fotos del teatro. Drive, 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 aquí. Me lo voy a traer aquí abajo. WhatsApp lo puedo cerrar ahora. Y esto, ¿vale? En el Drive he colgado lo que me ha enviado. Está un poco el proyecto. Y un poco las imágenes del teatro. ¿Vale? Entonces aquí se verá mejor. Tenemos L y R, subvolado. En el teatro ya hay cuatro puntos de frontfield que están integrados en el escenario. Bueno, un poco para que veáis el detalle de lo que vamos a hacer. Y en la parte alta, que aquí no aparece, tenemos un delay. A partir de este gráfico, más o menos, hemos puesto esto. Más o menos, esto es lo que hay. ¿Vale? Hoy mi ordenador va a ir un poco lento. Pero más o menos tenemos esto. El sub está en la misma línea, pero lo he puesto un poco para atrás para que veamos dónde está. ¿Vale? Entonces, la primera persona está a 10 metros en este gráfico. Es decir, la primera persona estaría aquí, en este punto que marco con el cursor. Y el escenario, el frontfield estaría por aquí, como a mitad de camino. ¿Vale? Ya no sabemos el altavoz que es. Ya a última hora, si hay tiempo, lo hacemos. Entonces, los altavoces son Audio Focus y el delay es de la misma marca Audio Focus también. No la tengo en el Zoom Map, tanto solo a nivel orientativo. Hemos puesto Leopard. Algo así, más o menos, por tamaño parecido. ¿Vale? Entonces, la idea es que tenemos un micrófono. Por lo tanto, habrá que ir moviendo el micrófono. Y la idea que sería, primero empezar viendo cómo está actuando la PEA, sobre todo para ver qué ocurre aquí arriba. Es decir, podríamos tomar dos posiciones de micrófono en el eje de L o de R, donde quiera Camilo. Por lo tanto, mover los micrófonos, moverlos a la primera planta, un par de posiciones de medición y un par o tres yo haría en la parte alta. Entonces, cuando tengamos eso, ¿de eso qué tendríamos que obtener? Bueno, la envolvente de mi PEA. Allí ya podríamos ver qué tipo de curva nos está quedando y, sobre todo, ver qué nos falta aquí arriba. Como los micros ya estarán aquí arriba, pues será un buen momento para decidir el ajuste de delay. Porque tendremos lo que llega del PEA, perdón, este de aquí. Y que tenemos que recuperar y comparar, por ejemplo, con lo que está pasando en los otros lugares, en la parte alta. ¿Vale? Una vez tengamos eso, eso, nos iremos a R. Eso lo tendrá que hacer Camilo. Lo que hagamos en R lo copiaremos en R, pondremos música y Camilo decidirá si está ok. Y que, en principio, si hemos copiado lo mismo y la PEA está bien, no hay ninguna polaridad, no se nos ha colado nada por el montaje, pues deberíamos hacer un panorama y ver que suena más o menos lo mismo. ¿Vale? Entonces, Camilo, cuando tú me digas, empezaríamos por una posición parecida a la del micro 1. Dejarme que yo haga aquí la predicción de esto, para varias frecuencias. Voy a quitar el delay. Vale, recordad que es un día de repaso, con lo que lo hacemos. Era un día solo de repaso y hacemos esto para que también salgan dudas y preguntas. ¿Vale? Ahí está. En un line array, los que habéis hecho, bueno, en un line array, la directividad grave depende del tamaño del array. Y como veis, por mucho que yo quisiera apuntar este grave, este grave va a ir siempre al medio de mi line array. Pero podríamos ver que aproximadamente tendríamos tres, unos seis dBs, nueve dBs de diferencia con la persona que está aquí arriba, solo con el line array. Vamos al medio grave. Este será ya más estrecho. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí son estas cosas que siempre ocurren en un line array. Siempre hay unas frecuencias que, depende del tamaño, están entre 300, 500, más o menos 600, donde el array tiende a estrecharse. Este sería el ejemplo. Este sería, esto sí, es una instalación fija, pues podríamos pensar en hacer LBC. Aplicar filtros or pass a cada altavoz para que este, para como desajustarnos del centro para que la cobertura fuera un poco más amplia. ¿Vale? Recordar que tenemos un delay, porque no podemos cubrirlo todo desde el PA. ¿Vale? Vamos a 2000. Este ya aproximará al ángulo definido por el array. ¿Vale? Ahí estaría. Y ahora ya 8000. Lo conocemos, ese ángulo. Sí, lo hemos copiado. A ver, el plano no estará idéntico, idéntico. Pero tenemos 17, tenemos 575, 30, 30, 40, 47 grados de suma total. Es decir, aproximadamente la cobertura, ya la podéis ver. Como más o menos, si nos vamos aquí, podemos ver que la cobertura va, un segundo, del eje de la caja de abajo al eje de la caja de arriba. Ahí estaría nuestra cobertura útil. Tanto, tendremos que recuperar aquí y tendremos que recuperar aquí. Y vamos a ver 8000. ¿Vale? Es un leopard, pero no me quedó muy bien la predicción, tengo que repetirla. Género algunos problemillas cuando hice el balón, pero más o menos ahí podemos ver esa cobertura que hemos dicho, que tendríamos. Y como ya fuera de los ejes empieza a haber conflicto, ¿sí? Vale. Podríamos ver más o menos... Claro, no es el mismo altavoz. Bueno, ahí podríamos ver en ese lugar, en estos lugares, más o menos, estaríamos bastante igualados en nivel. ¿Vale? Entonces, cuando tú quieras empezamos, Camilo. ¿Vale? Empezaríamos por... Ok, estamos listos. Yo estoy ubicado al lado R con el micrófono. Al lado R estaríamos más o menos en el micrófono 1. Vale, por lo tanto, vamos a ir aquí. Y vamos a abrirnos una... Nueva carpeta. Que le vamos a decir Main. R. Reempezamos en R. Y me he preparado todo. Vamos a ponerle nombres y así será más fácil luego. Mi Q1. Mi Q2. Es un único micrófono, pero serán nuestras posiciones. Mi Q3. Mi Q4. Mi Q5. Mi Q6. Por cierto, os ha tenido que llegar un correo hoy con un enlace a Dropbox con el RITA 2.6 Beta. No sé si lo habéis recibido. Sí. Sí. Vale. Sí, sí, lo tenemos. Vale, recordad que no borra la versión 2.5, por lo tanto, tenéis las dos. Lo hacemos así por si os surgiera algún problema, pues que no hubiéramos eliminado la anterior. Pero es el que yo he usado en el curso y parece que está bastante estable. Pepe, nos saldrá el cujillo del canal 8, ¿verdad? No, no, no. Lo ha resuelto. En este ya está resuelto, sí, sí. Ah, perfecto. Está resuelto, está resuelto. No lo envié antes por resolverlo. Lo que no es, lo que, si no lo tenéis, me lo enviáis, pero el código de activación es exactamente el mismo del RITA 2.5. Sí, el del 2.5, ¿no? Vale, es decir, la licencia está ligada al ordenador, por lo tanto, todo lo que está en ese ordenador va con la misma licencia. Vale, pues esto estaría, vamos al micro 1, por lo tanto, empecemos, quitamos el FINE, borramos y disparamos. Vamos a hacerlo con dos segundos. Vale, ahí tendríamos la primera medición, lo podríamos ver. Vale, ahí está. Y fijaros ya cómo se nos empieza a complicar la fase. De momento no hay filtro, seguramente lo acabaremos filtrando, porque creo que por este tipo de configuración, bueno, pues mantener aquello el 60, 50, 70, 80 en el medio puede quedar muy bien. Y así interactuará menos con el IR, pero ya veremos. Vale, tenemos uno. Vamos, cambiamos el micrófono. Vamos a la posición dos. Más o menos, ¿eh, Camilo? Tendría siendo aquí en la posición de fuego aproximadamente. Vale, pues disparo. Dame un momento. Ah, no, no, cuando tú me digas, sí, sí. Pepe, por ahora no guardaste nada del primer disparo. Sí, lo tengo en el canal, fíjate que cuando los tenga todos los guardaré. Es decir, claro, si yo no, ahora cuando miro, si no activo el motor 1, no lo sobrescribe, se queda guardado en el canal. Entonces, cuando tenga todo y vea, a lo mejor alguna medición nos ha quedado mal o hay que repetir, entonces después ya me lo guardo. Lo guardo en bruto. ¿Vale? Los guardaré todos primero en bruto, después haré el sin call, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí está más o menos la posición dos. Vale, pues disparo. Tenemos un balcón que es el sombra. Es lo que quería ver, que ese balcón seguramente nos puede hacer un poquito de sombra. Voy a volver a disparar. Vale, ahí lo tenemos. Podríamos ver la respuesta. Como ya la fase se vuelve a complicar, va a estar complicado hoy, ¿eh? Fijaros, las reflexiones. ¿Vale? Pepe, y si tienes, digamos, un mayor tiempo, ¿tendrías mejor resolución en tu medición? No, vamos a verlo. Tendría una mejor relación señal-ruido en el impulso, pero no tendría una mejor resolución en la magnitud ni en la fase. Ahora, tiro uno de ocho. Claro, no dispare todavía. Que bien, debe de tardar más porque te voy a hacer más cálculos. Ahí está, fijaros. ¿Se le ha notado como una caída en la frecuencia al final? ¿Perdona? Digo, parecía como que al final del sub, como que había caído la frecuencia un poco. Bueno, piensa que estamos escuchándolo por el micrófono del ordenador. Entonces, yo hay veces que estoy haciendo ajustes y no oigo nada. No sé si es porque el sub hace, le intenta que ruido o algo y hace, ¿cómo se llama esto? Que usan para las conferencias, el cancelador de eco. Eso mismo. Creo que es por eso, que no lo hemos oído. Sí, sí, me ha pasado varias veces. A veces disparo y digo, ¿pero ha sonado? Sí. Digo, ah. Pero como no he oído nada. Ahora. Vale. Ahí tendríamos dos. Vale, entonces vamos a movernos hacia arriba. Ok. Me tienes que dar un momentito. Sí, sí, sí. Vale, entonces. Pregunta. Sí, consulta. Dime, dime, decirme. Hola. Con dos puntos. Vamos el primero adelante y después la marca. Sí. ¿Quién me habla? Yo tengo una duda, Pepe. Hola, Marcel. Hola, Marcel. ¿Hay corrección de micro? Lo que estuvimos viendo ayer. No, no hemos puesto corrección de micrófono. Ah, vale. Fíjate, fíjate que... Fíjate, mira, eso es un poco mi filosofía. ¿Crees que con estas mediciones que tengo lo que más me preocupa es si el micrófono tiene más o menos un dB? No, no, no. Lo que me preocupa es que no me voy a enterar. O sea, esa es mi preocupación. No si tengo medio dB más o medio dB menos. Entonces, no digo que no se use. Yo, mis micrófonos son muy, 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 muy iguales. Los archivos de calibración son cambios. El más exagerado es de medio dB. Claro. Entonces, para mí no es relevante. Ahora bien, Marcel, imagínate que tienes un micrófono más antiguo, que está ya un poco más tocado y lo quieres meter en la medición y es bastante distinto. Entonces, sí lo corregiría, ¿eh? Vale. Pero no lo he puesto, no lo he puesto. Me olvido el 97% de las veces de hacerlo. Efe, en cada motor, siempre que tomas la medición, lo último que haces es simplemente aplicar el fine en el correspondiente motor. Sí. Ahora simplemente, ahora lo que quiero es, como solo tenemos un micrófono, lo que voy a ir haciendo es tomándome los impulsos uno a uno. Simplemente me hago un fine para ver que ha quedado bien. Le quito el fine. Y cuando los tenga todos, guardaré todos los impulsos en bruto para tenerlos almacenados. Y entonces aquí haremos el sincon y veremos el promedio. Ok. Vale. Entonces, a partir de ese promedio, yo espero que en la parte alta, pues tengamos un empeoramiento en la alta frecuencia. Y ahí es donde intentaremos corregir con el delay. Pepe, a todas luces se nota que ahí hay un problema de presupuesto porque finalmente tiene muy pocas cajas para cubrir una vertical tan amplia. Seguramente faltarían un par de cajas para poder llegar bien al principio y bien al final. ¿Cierto? Claro. Bueno, la primera persona, la primera persona, hombre, sí, yo si hay presupuesto pondría más, pero ya sabemos que el presupuesto... No, nueve cajas debía haber, pero el tema es, ¿cómo ves tú, digamos, el criterio con el que se realizó el tema? ¿Es preferible cubrir absolutamente todo así se comprometa, digamos, la respuesta de frecuencia en todo el lugar o es preferible simplemente tener un pedazo del lugar bien cubierto y luego otro ya con otra cosa? Vale. Mira, yo, por ejemplo, a mí lo de poner el delay arriba, esta idea me gusta porque es un delay que básicamente lo que hace es recuperar inteligibilidad. Posiblemente, si yo pudiera empezar el diseño desde cero, por ejemplo, esto pasa mucho en teatros italianos, pues intentaría tener más cajas, pero lo que haría, pero no me preocuparía tanto de la parte cercana y me preocuparía más de la parte trasera. ¿Qué quiero decir? Es decir, intentaría si pudiera subir esto más para que... Dejaría el delay, porque ese delay me va a recuperar inteligibilidad, no potencia. Si pudiera subir esto más, lo subiría más y me iría a cubrir con el eje la última caja y ahora si me dejo 15-20 metros en la parte baja, ahí le voy a poner un L&R que podría ser destacado. Bueno, salí de aquí, esto fue una sesión gratuita. No sé, ¿me oís, no? Sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces déjame que... porque ahora tendré que volver a conectar con... Entonces, muchas veces lo que hago yo es, esta gente de aquí abajo con las raíces muy altos, esta imagen sonora está muy arriba, entonces prefiero volar alto y cubrir desde arriba hacia abajo y ahora si me tengo que dejar 10-15-20 metros, le pongo un L&R, pero un stack de L&R, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa gente que está aquí sentada, entonces tiene la imagen sonora abajo, no arriba. Es decir, no me hubiera ofuscado en llegar abajo, porque creo que no es... Tengo que utilizar como mínimo tres cajas más solo para cubrir estos metros y eso con una P estacada o con cuatro cajitas bien estacadas en L&R me lo cubre. Y además consigo, pues que esas personas que están abajo, pues tengan la imagen sonora abajo, entonces sí que pongo un front field. Midiendo el escenario. Midiendo el escenario, claro. Porque en esta persona que está arriba, ya el sonido le va a venir más desde su lugar y por pura triangulación cuando él visualiza, él mira el escenario, eso le viene más o menos del escenario. Pero si esto está muy arriba y yo tengo una persona sentada aquí, por mucho que yo quiera cubrir con esto, que lo puedo cubrir, esa persona seguirá oyendo a Dios, no al cantante que está en el centro. Ese sería mi razonamiento. Pepe, y el tema de que te estás llevando el array cada vez más para arriba con todo y sus graves, con todo y sus graves, ¿no te va, por ejemplo, en un sitio de tanta reflexión a empezar a causar todo ese rumble en el techo? Claro, el tema sería, claro, desde luego, yo ese diseño no lo haría en dos minutos, me lo plantearía, lo predecería hasta que encontrara la decisión. Posiblemente en una situación como esta, si tengo que colgar, sería complicado poder volar el sub. Pero a lo mejor, si hubiera espacio, podría volar el sub encima del array y que se comportara, porque entonces ese sub metido dentro del array tiene algo más de directividad, no es tan ovni, porque las frecuencias graves del sub con algunas frecuencias graves del line array van a tener cierta directividad por tamaño. Claro, a partir de aquí se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor una línea detrás también me ayudaría. ¿Por qué? Porque conseguiría estrechar la cobertura que es lo que quiero. Claro, depende de la cantidad de cajas que tengo, del presupuesto que hay y de muchas cosas. Ok. Por ejemplo, si subes más el equipo, tienes más sombra debajo de la... Se acabó la plata, Pepe. No, eso yo lo tengo. Mirad, yo llevo muchos años haciendo proyectos, entonces siempre hago lo mismo. Hago el proyecto que yo, a mí me gustaría hacer. El proyecto que si hay suerte, igual pagan y el que van a pagar. Exacto. Vale, entonces siempre es así, excepto una vez que sin preguntar ni nada, dijeron, este, el que yo quería hacer. Dije, mierda, ahora lo tendré que hacer bien porque van a gastar mucha plata. Estamos ok. Estamos ok, vale, seguimos. Ah, oye, tengo que volver a entrar en TeamViewer. Si nos da problemas TeamViewer, Camilo, lo que haremos es pasarnos a Anidesk, ¿vale? Ok. Porque no sé si es por alguna razón o porque hemos pasado un tiempo o... Ya estás conectado, parece. Sí, me falta, me falta el código que no lo sé de memoria. Lo tengo en el, lo tengo en el de lo tengo. Me lo voy a apuntar aquí. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. No es necesario hacerlo, el tema del threshold, de la coherencia. ¿No es relevante revisarlo mientras se está haciendo la medición? Vale. Fíjate que... Lo tenemos en el mismo lugar y... Vale. Quédeme el discurso con la vez anterior que lo revisamos. Vale, mira, buena pregunta. Déjame que copie. Recuerda que soy hombre y solo puedo hacer una cosa a la vez. Ocho y... Ocho y cinco F... Vale. Este lo puedo cerrar. Vale, fíjate. La... Espera, lo pongo aquí. No, este no es. Ocho y... Ocho y... Ocho y... Ocho y... Ocho y... Vale, creo que eres Miguel, ¿no? Que me preguntó Israel Vale, mira, yo la coherencia La puedo cambiar en cualquier momento Fíjate que ahora Vámonos a Camilo, descárgate Anides Vamos a Anides Vale, apágate Descárgate Anides, que pesa muy poquito Y lo hacemos por Anides Entonces, Irra La coherencia Recuerda que es un indicador De la fiabilidad de la medición ¿Vale? Es un cálculo estadístico Entonces yo, el umbral de la coherencia Lo puedo mover en cualquier momento ¿Qué quiero decir? Que yo puedo ahora no moverlo Y moverlo más tarde, si quiero Entonces, como ahora estoy Tomando simplemente Claro, ¿cómo haría yo esto? Pues seguramente en un teatro como este Llevaría mis cinco micrófonos Y ya pondría los cincos Tiraría, haría la medición Y ahora ya ajustaría la coherencia ¿Qué te quiero decir? Que yo en cualquier momento A cualquier medición Le puedo subir o bajar la coherencia Es decir, no hace falta Que lo vaya haciendo Por cada micrófono No sé si se entiende lo que digo Es decir, cuando los tenga todos Y vea el promedio Entonces ahí Me eliminaré con la coherencia Los datos que no quiero ver Pero la coherencia nunca Que yo suba o baje la coherencia No cambia la medición Que eso quede claro Es decir, que yo haya hecho la medición A 20% O la haya hecho a 50% O la haya hecho a 80% No cambia la medición Lo que cambia Es Qué datos me enseña Pero la medición está en bruto Yo tengo el impulso Recuerda Yo tengo la medición en bruto Entonces Yo puedo cambiar la coherencia Cuando quiera No sé si te respondí Irra Irra Sí, perfecto Perfecto Clarísimo Vale Muchas gracias Ya, Pepe ¿Estás listo? Vale, pasa Dame Dame el Dame el código 600 588 588 150 150 Vale, ahí me tendrás que dar permiso Ahí está Perfecto Vale Fíjate Irra Que yo en cualquier momento Puedo Mover los datos La medición La medición está tomada ya Como un impulso Es decir Yo después Cuando los tenga todos Decidiré Con qué Con qué umbral de coherencia Me quedo para verlos ¿Vale? Voy al micro 3 Uy, le puse 8 Bueno Suba Vale Ahí creo que No hubo referencia O no hubo Puede ser que se desconectó la señal El Phantom A lo mejor No, está prendido El Phantom A ver Ah, dame un momento Ahorrar de línea Vamos a ver Tengo que pasarme la que viene Bajando Vale, fijaros El mundo de las alas Los bajos Y los agudos Y con eso se calibra el sistema Que es lo que está diciendo Vale, fijaros la reflexión Vale, fijaros que tenemos Varias reflexiones Hay alguna que llega un poco más cerca Vamos a ver esta, por ejemplo Ahora sí, Pepe Vale, déjame un momento Es que voy tarde con el curso Con la conexión Vale, fijaros Este está llegando Con 24.83 metros Y esto serían Dos Unos 2.40 2.40 2.40 metros De diferencia ¿Qué podría ser? Una pared O la pared lateral Sí O la pared lateral O el suelo Pero el suelo me extraña Porque el suelo Tiene butacas Sí Vale Entonces Camilo ¿Qué cobertura horizontal Tiene el line array? 110 Ahí está ¿Lo veis? Es decir Al final ¿Qué nos ocurre hoy en día Con muchos line arrays? Son de Tenemos coberturas Muy, muy grandes Entonces Yo muchas veces He ido a lugares Donde Me han dicho No, tienes que llevarte Este line array Le he dicho No Dame dos cajas De fuente puntual De toda la vida Con una cobertura De 60 Que me van a funcionar Mejor No en un teatro Como este Que es enorme Claro Ahí tendría que montar Un montón de cajas Pero Digamos que posiblemente Esta reflexión tan fuerte Que nos va a complicar La vida muchísimo Es la pared Es la pared lateral Porque el suelo Podría ser Pero me extraña Porque hay butacas Entonces sería más difuso Y la reflexión Es muy fuerte Además Las paredes Son cóncavas Claro Es un teatro Que seguramente Está pensado Para que Precisamente No haya PA Y las reflexiones Están orientadas Para que cuando Se proyecta la voz Sin amplificación Porque es un teatro De principios del siglo XX Reflexionen Y la normal De la superficie Haga que esa reflexión Vaya hacia el oyente Está hecho para amplificar A las personas Que hablan Sin altavoces Por lo tanto Fijaros que Y en estos casos No te interesaría Medir en el centro Bueno Intentando evitar Cercanía de pared Bueno Después Nos iremos al centro Ahora simplemente Lo que quiero ver Lo que quiero ver Es la tendencia Del array Pero ahora También ¿Por qué tenemos Tan malas lecturas? Bueno Tenemos tan malas lecturas Porque tenemos Reflexiones poderosas Y además Fijaros Esta reflexión tan poderosa Que ahora podríamos hacer Una cosa muy interesante Y así ya Vemos algo más Dejarme que vaya Aquí Y me voy a guardar Esta verde Y esto La vamos a ver aquí Por lo tanto La voy así La clico ¿Vale? Aquí sería Esto está en desarrollo Pero bueno Si hubiera medido El canal 1 Medía el canal 1 Si hubiera medido El 2 El 2 Puedo importar Un IR Un impulso externo O importar Esta medición ¿Vale? Ahora lo estamos viendo En modo ETC Ahí ya podemos ver Las reflexiones Ya me ha hecho Un primer cálculo De tiempo De reverberación Esto todavía Está por mejorar Ahora podríamos ver Un espectrograma Vamos a ver Un espectrograma De esta información De entrada Simplemente voy a decirle Que me haga Un FFT De 4096 Con un enventalado De 1024 Y con un overlap Del 95% Perdona una cosa Ahí digamos Que tienes Para ajustar Los dos Mundos Digamos El tamaño De FFT Y el de Frecuencia La ventana La ventana Realmente No he decidido Por ahí Por no marear ¿Vale? Y normalmente Os he dicho Todo depende Del tamaño De la FFT Es mentira En el fondo Es mentira Porque depende Del tamaño Del enventanado ¿Vale? Pero normalmente Todos los analizadores Que utilizáis La ventana Es igual Al tamaño De la FFT Pero Tú puedes utilizar Una ventana Más pequeña Y una FFT mayor Ojo Para hacer interpolación ¿Vale? Es una Es una Ahora no me sale el nombre Es una técnica Donde utilizas Un tamaño mayor De FFT Para interpolar datos ¿Vale? Entonces vamos a ver Vamos a ver El espectrograma Porque ya podemos intuir Que estas reflexiones Tienen alto contenido En frecuencia Vale Fijaros Podemos ver Más o menos detalles Ahora ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo de siempre Todo depende Del tamaño ¿Os acordáis? Todo depende Del tamaño Si yo le pongo Un tamaño Demasiado grande Mi constante De tiempo Será grande Es decir Y yo hago lo que quiero Por el overlap Precisamente Lo explico Fijaros Cuando yo le digo Que haga Una ventana De 1024 Él Va a tomar Ese impulso Lo va a recorrer Habilitará una ventana De 1024 Tomará los datos Y a eso Lo aplicará La FFT Esa ventana Se moverá De nuevo Aplicará Se quedará Con un trozo Le aplicará La FFT Fijaros Si no Introduzco Overlap Las ventanas Es Acaba una ventana Empieza otra ventana Acaba una ventana Empieza otra ventana Por lo tanto No voy a poder Tener Detalle ¿Lo veis la ventana? ¿Veis con los cuadrados? Esos cuadrados Es que Ha tomado una ventana Ha tomado otra ventana Ha tomado otra ventana Y ahora cada ventana Puede ver Un periodo de tiempo Entonces una ventana De 1024 Estará viendo Pues fijaros 2, 5 5 10 Unos 20 milisegundos Está haciendo fotografías Cada 20 milisegundos Ahora ¿Veis que No me aporta información? Cuando le digo Overlap Le estoy diciendo Cuanto 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 Cada ventana Se va a sobreponer Sobre la anterior ¿Se entiende? ¿Hago un dibujo? Es como traslaparse Se traslapan Las Sí Sería Este Este palabra Que me has dicho Mexicano No lo acabo de entender Pero imagino Que quiere decir Que se solapan Bueno Solapar Traslapar Sí No, no, sí Lo digo en broma César Vale, fíjate Con cero Lo que está haciendo Es enventanar Trozos Así Cuando le digo Overlap Del 50% Lo que le estoy diciendo Es que Vaya Solapando O como has dicho tú César Traslapando Ventana Cuando le digo 90 90 Entonces fijaros Yo tengo un tiempo Es decir Yo solo En esa foto Yo solo tengo detalles De 20 milisegundos Si hay algo Que ha pasado antes No lo puedo ver Porque está Metido en la foto Lo vemos Voy a volver a hacer Ahora 95% ¿Lo veis? Ahora Por aquí empiezo A intuir reflexiones ¿Lo veis? Pero Necesito una ventana Más pequeña Si quiero tener detalle Entonces le voy a cambiar esto Y me voy a ir a 128 Mejor resolución En los agudos ¿No? Claro Perderé los graves Ok Tengo que hacer bastantes cálculos ahora Ahí está Y ahora veis como Tengo líneas más verticales ¿Veis lo de la FFT Que vimos el primer día? Y ahora aquí ¿Qué podemos ver? Que tengo una Y una primera reflexión Casi Que es una copia Ahora podríamos hacer un zoom De esta zona ¿Lo veis? La FFT Todo lo que hacemos Depende de la FFT Entonces fijaros Este pedazo de reflexión Esto nos va a matar Va a ser casi imposible Ver hoy Algo de fase Ahora bien ¿Qué está ocurriendo De debajo? Todo lo que vemos Hacia abajo Eso es una interpolación Porque recordar Que con un tamaño De 128 Yo Mi frecuencia de resolución Es 375 Hz Es decir Solo puedo ver Qué pasa cada 375 Y realmente Lo que hay de 375 hacia abajo En ese programa Es una Es una medición Que no existió Claro Pero como ¿Qué palabra tenemos Los ingenieros Que queda muy bien? No, lo hemos interpolado Que básicamente Lo hemos inventado Vale, fijaros Que realmente Realmente No hay nada por debajo Cuando vosotros pongáis En un analizador 128 Y veáis cosas Por debajo de 375 O se lo están inventando O Están haciendo esta técnica Que se llama Cero padding La técnica del cero padding Que es Usas una FFT mayor Y entonces Haces como una interpolación Aparecen más datos Y esos datos Se interpolan Ahora bien Detalle Detalle No tienes El analizador Rellena con ceros Esos datos Y te da una visión Más completa Entonces Fijaros Que útil Para ver reflexiones Para saber Que tenemos un problema Bueno, tenemos un problema Que Que fijaros Hemos dicho Cuando veáis En un impulso Reflexiones grandes No solo quiere decir Que tienen amplitud Quiere decir que tienen Muy alto contenido En frecuencia Fijaros que la primera copia La primera copia Prácticamente Prácticamente Es igual A la PEA original Estaba solo abierto Una cosa Pregunta Pregunta ¿Estaba abierto solo R? Esa es la pregunta Que igual habría que hacerse Sí, así es Vale, vale Entonces es reflexión ¿Qué más? Podríamos verlo con detalle Es decir Podríamos ir aquí Y decir Muéstrame Por ejemplo ¿Qué ocurre Para 8Ks? Va por octavas Y ahora Aquí tengo que mantener el zoom Eso habrá que reprogramarlo Y ahí puedo ver Fijaros Las frecuencias para 8 Vamos a ver 4 Ahí está ¿Vale? ¿Qué ocurriría? Vamos a poner un propan ¿Qué ocurriría? Dejarme que haga una cosa Para hacer el cambio Ahí tendríamos el impulso En modo lineal Claramente Ahí tenemos las reflexiones Y ahora ¿Qué ocurriría? Si le pongo Una FFT Una ventana grande Y Una FFT Grande Veamos Cuando haces zoom Los valores numéricos Debajo de tiempo Se van Si Esta parte está por Pero esto funciona bien Los números Si que hay que Hay que reformular Los dije Creo que lo dije ayer Que Que eso fue Un gel lag Malísimo en Colombia No pude dormir En 3 o 4 días Y programé esta parte Y esa parte Hay que trabajarla Un poco Un poco más Pero la parte Lo que es la O sea Lo que Lo que es la medición En sí Funciona bien Falla eso A lo mejor La numeración Entonces fijaros Ahora ¿Qué tengo? ¿Veis que ahí Ya no puedo ver Las reflexiones? Ya no están Entonces Recordad Sois vosotros Quien decidís Cómo veis las cosas No el analizador Vosotros Entonces recordad Esa idea De los tamaños Y claro Evidentemente Imaginaros que no hago Overlap O le hago un Overlap Solo del 50% Windows 6 Es como constante De tiempo ¿Verdad? Que veía En los En el PowerPoint O PDF El que El que Perdona El Windows 6 Es como la constante De tiempo Que explicaba Correcto Es decir Él lo que va a hacer Es Corta ese espacio Lo que está haciendo Es corto 8192 Y le aplica Una FFT De 16384 Nunca podréis Utilizar Una FFT Menor Que el tamaño De la ventana Siempre tiene que ser Igual o mayor ¿Vale? ¿Veis? Es decir Mirad Mirad De cuantas maneras Hemos visto este impulso Depende De cómo De qué valores Utilicemos Para verlo Entonces Vuelvo aquí A lineal Entonces ahí tenemos Se va a hacer muy complicada La medición Pero sigamos No nos rendiremos tan pronto ¿No? Vale Vamos al micro 3 Vamos al micro 3 Este Voy a cambiar el nombre Para que no menos Para que Esto sería IR En micro 2 Vamos al micro 3 Vale Ahora no oí nada Pero midió ¿Vale? Ahí deberíamos ver el impulso Ahí está Fijaros Ahora que ha ocurrido Como Fijaros Las reflexiones Entonces aquí Habría que analizar esto Habría que analizar esto Azul Azul Es la primera medición Que hicimos Es decir La que está más cercana Al PA Verde Es la segunda medición Que hicimos En platea En platea Un poco yéndonos Al final de platea ¿Vale? Por lo tanto Ahí seguramente Ya nos entra La pared trasera Ah, Pepe Sí Espérate Ahí tomamos el punto Pero adelante No atrás Perdona Espera Voy al dibujo Para que yo Para que todos nos situemos Déjame Si no empezamos Ocultar En principio Tendríamos Este sería el micro 1 Sí Que es el primero que medimos ¿Verdad? Sí El micro 2 Sí Lo medimos en el lugar Que toca, ¿no? Sí Vale, y entonces El micro 3 ¿Qué pasó? Sí Ah, ya, ese No, yo me confundí Pero estamos Menos a la misma altura Que el micro 2 No está tan atrás Vale, bueno Es igual Para el ejemplo es Estamos aquí Vale, entonces Aquí habría que mirar Este micro 2 Aparecen más reflexiones Que en el micro 1 Vale Aparecen bastante más Posiblemente porque estamos Más cerca de la pared Tenemos Tenemos un bajo balcón También Y ahora si nos vamos Al 3 Este es el que ya Fijaros Como cada vez que me voy Que nos vamos alejando La primera reflexión Viene un poco más tarde Pero Lo veis como se ha ido Alargando la reflexión Pero hay una cosa Que me Parece estar más cerca Ahí está Eso es lo que Por eso he parado ¿Puede ser el techo? La pared trasera No No, no Lo está midiendo El micro está más cerca Porque está más alto Está más cerca De la raíz Claro, es decir Pero como yo lo veía aquí Claro, si lo hemos puesto Si esto está más aquí Por eso me he hecho Por eso he parado He dicho Lo esperaba más lejos Está más aquí Entonces llega Aquí primero Y aquí más tarde ¿Lo veis? Sí, eso es más o menos Vale El micro está un poquito Más atrás De hecho Vale Pues vamos a poner el 4 Camilo Un poquito para que se corra Vale Vale Uy, aquí recibimos Un mensaje De Oscar Girón Que te falta el Vale Te va a faltar el Rita Demo ¿No? Oscar Bueno, después ya lo hablamos Vale, sí señor Sí Ah, vale Ok Pues lo voy a apuntar Para que te lo envíen Vale, muchas gracias Lo tenías que haber dicho antes Oscar El primer día Así ya lo hubieras tenido Vale Ahora hay aviso Para que te lo envíen Pepe Es que él es La segunda licencia De la compañía Vale Él es la segunda licencia De la Vale, vale, vale Vale, ahora entendí Vale, pues entonces Entonces no es la demo Hay que enviarte ya la licencia full Vale, te la enviaremos De Windows De Windows Vale Sí señor Sí, hoy te llegará Gracias Vale Gracias Cuando acabe el curso Ya me encargo de que te la envíen Y gracias Nada A ti Pepe Sí Marcel No puede ser que la reflexión esta del micro 2 Sea el techo del bajo balcón Es que Está por aquí Pero fíjate que Podría ser Pero seguramente aquí atrás hay una pared Porque la PEA realmente lo que esperaba Con este micrófono más atrás Es que tuviera más sombra Más que una reflexión Es que Esto nos generará algo de De sombra Seguramente Podríamos ir a las fotos A ver si En las fotos Que tenemos Mira, si ahora está mirando Claro, fijaros Estaríamos ahora En el lado R Si igual lo pongo Porque Puede ser Como una forma así De Puede ser Puede ser Marcel Fijaros que El techo está Como que recibe Podría entrar PEA Y reflexionar Y ir hacia 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 abajo Además De seguramente Esta pared de aquí O algo que haya por aquí Fijaros que aquí hay otra pared ¿Veis? Lo del suelo me extraña Que fuera el suelo Porque hay mucha butaca Y la butaca tiende Tiende a A difraccionar Otra cosa es que Los micrófonos estuvieran en el pasillo Y a lo mejor ahí sí Podría ser el suelo ¿Se entiende? Estaba en el pasillo Pero en el pasillo Hay una alfombra Vale Bueno Está Está El micrófono Está Ahora En la posición 4 Vale A la posición 4 A la izquierda del micrófono Está ese pilar Que se ve Al medio A la izquierda Vale Estamos aquí Estamos por aquí ahora Al otro lado Al otro lado Ah bueno Sí En este lado de aquí Correcto Estamos haciendo Estaríamos por aquí O sea Hemos hecho una medición Por aquí Hemos hecho una medición Por aquí Hemos hecho una medición Por aquí Una por aquí Y después haremos Esta parte de aquí arriba Que tenemos un punto de delay ¿Vale? Venga Pues micro 4 Las superficies ya se les ve Están todas orientadas Si os fijáis Esto es un teatro Dijo Creo que dijo Sí De los años 30 Claro Allí no había altavoces Allí ¿Cómo se amplificaban las voces? Por pura reflexión Por pura reflexión Se aprovechan las paredes Se aprovecha todo Para que el sonido Que proyecta una persona Reflexione Y llegue al oyente Por eso las salas Para conciertos acústicos Son tan difíciles De sonarizar con altavoces Vale Vamos al 4 Vale Ahí tendríamos la medición Después ya las compararemos Vale Pues vámonos ahora arriba Pepe Ahí no colocas el phone No De momento Ya lo puedo ver Fíjate que ahora Yo voy a hacer un promedio Por lo tanto Después los puedo ver Como la medición La tengo en bruto La puedo ver En cualquier momento Pero fijaros Como empieza a haber Una peor Intensión Inteligibilidad De alta frecuencia Hay algo peor ahí Pepe ¿Qué? Nos vamos al punto 5 Sí Oye Tengo mucho ruido No sé No sé De dónde puede ser Ese ruido Ahora Uf Que descanso Vale Sí Vamos al punto Para ir avanzando Haz solo dos puntos Es decir Ahora tomaríamos Esto Y ponlo más o menos Dentro de la cobertura Del delay Podríamos poner Algo como Por la zona De La zona De interacción Entre el PA Y el Delay Porque seguramente Nos ajustaremos allí Y algo que estuviera En la mitad De la cobertura ¿Qué mal va el ordenador? Ahora Me tienen que dar unos minutos Porfa Sí Tranquilo Vale Pues aprovechamos Para Para Dudas Vale Vuelvo Vuelvo a repetir ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto va a ser muy complicado hoy Va a costar encontrar Ver las fases del sub Entonces Lo que quiero hacer ahora es Viendo el dibujo ¿Qué nivel tengo dentro de la cobertura de mi PA? Y seguramente Ahora ya fuera de mi cobertura del PA Mis mediciones empeorarán muchísimo Eso Eso Posiblemente Evitando Las dos últimas Que estarán fuera de la cobertura Me tiene que dar la tendencia De mi line array Me tiene que dar la tendencia De cómo está la respuesta Que haremos Un promedio Ahora la pregunta que os hago es ¿Qué tipo de promedio usaríais? Average Complex ODB Average Perdón He dicho average Absolute Quería decir Absolute Un absoluto Absoluto Es un lugar donde Precisamente pensamos en lo del absoluto Decir Esto va a ser un drama Voy a tener muchas reflexiones Entonces voy a intentar que Esas reflexiones O los puntos que tengan una caída de nivel Por una reflexión Pues tengan menos peso En el promedio Y eso me dará Podemos hacer las tres además Ya ves lo que cuesta Es cambiar y hacer Y eso nos tiene que dar una idea Una tendencia De cómo está el equipo Si está grave Si está agudo Y empezar a pensar Qué tipo de respuesta Queremos A partir de allí Como tengo todas esas mediciones Ahora podemos medir Ya estamos arriba Medimos el delay La torre de delay Y qué tenemos que intentar Con ese delay Que haya una continuidad Es decir Que más o menos Las personas Que están en ese punto de delay Tengan un nivel parecido Como si la PEA Lo estuviera cubriendo constantemente Si lo ponemos muy fuerte Perderemos la magia Del teatro ¿No? Miraré un tío Que está allá abajo Y lo escucharé Ahí arriba Y eso Hemos roto la magia Entonces habrá que buscar Un equilibrio en el nivel Para recuperar inteligencia Pero sin aumentar Presión ¿Vale? O lo mínimo posible Que eso normalmente se hace Se hace escuchando Tengo que volver a conectarme aquí Creo que era Este Bueno, me tiene que autorizar Camilo Pepe, pero la información Y la coherencia Parece muy deteriorada Después de 500 Hz O sea, prácticamente Digamos Estamos Con Pues digamos Muy comprometidos Por reflexiones Prácticamente En todo El espectro Lo correcto Pero es el mundo habitual Yo me he movido mucho En el En teatros Y Hay cada teatro Creo que realmente Habría que demolerlo O sea, habría que usar Dinamita Es lo que hay Bueno Precisamente La idea de los Prómedios espaciales Es encontrar la tendencia Entonces Lo que seguramente Nos estará pasando Uy, claro Ahora tenemos Realimentación Porque Claro, tengo que No compartir esta pantalla Pero yo tengo que ver El ordenador Vale, tienes que minimizar El Ahí está Minimizarte Esta Ahora Esto lo podemos minimizar Ahí Genial Pepe, perdona La diferencia Entre Poner o dejar De poner Find En cada una De las mediciones ¿Cuál es? Vale Sí, porque igual Eso os está Os puede confundir Tenéis razón Vale ¿Cómo hubiera hecho yo Esto hace seis años Con Smart? Con un único micrófono ¿Cómo lo hubiera hecho? Hubiera ido al micrófono 1 Hubiera lanzado ruido rosa Me hubiera sincronizado Recordar Porque Guardo una foto Guardo una foto Por lo tanto Si guardo una foto La tengo que sincronizar Y Pegarla Ahora ¿Qué hubiera hecho? Me hubiera desincronizado Hubiera puesto el micrófono 2 Hubiera lanzado ruido rosa Me hubiera vuelto a sincronizar Para ver la respuesta En magnitud y fase Y hubiera guardado la foto ¿Se entiende, no? Así lo hubiera hecho Una vez Tengo todo Esto Ahora tendría que Importarme Todas esas capturas Que tengo Sincronizadas Para ver la tendencia Pero ojo Es una foto Es una foto Lo que Lo que Tengo Si ahora quiero Ecualizo Y quiero ver Qué pasa En el micrófono 1 Pues tendría que Volver a medir El micrófono 1 Entonces ¿Cuál es la estrategia Que estoy siguiendo? Recordar Rita guarda el impulso No está guardando La función de transferencia No está guardando Yo no necesito Sincronizarme Para tener la medición Yo la medición Ya la tengo Entonces Ahora lo que hago es Tomo los impulsos De cada lugar Y cuando los tenga todos Cuando los tenga todos Entonces haré un Sync call Y es como Si hubiera hecho Con Smart Cada uno De ellos Sincronizados Pero mantendré Siempre mi medición En bruto Como un impulso ¿Y a dónde está La diferencia? Yo ahora esto Lo puedo promediar Lo puedo filtrar Lo puedo Que con capturas De pantalla Yo no puedo Hacer nada Yo podría haber Hecho esto Fijaros Gracias por ver el video Se entiende, ¿no? Pero esto yo lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo si me sincronizo y me hago la foto, está bien, las puedo tener, pero yo con esas fotos no puedo hacer otra cosa que mirarlas. No puedo hacer nada más que mirarlas. Entonces, ¿qué digo? Bueno, como lo puedo hacer en cualquier momento, voy a medir todos los puntos y cuando tenga todos los puntos, entonces veré qué pasa en cada punto. Y entonces lo que haré es, en vez de ir sincronizando cada vez, pues cuando tenga todas las mediciones, ¿qué haré? Sync all, sincronízalo todo. ¿Y qué veré? Lo que ha medido cada micrófono sincronizado en cada uno de los micrófonos. Pero, como eso lo guardaré como un impulso, yo ahora solo voy a poder procesar. Si le tengo que poner un filtro, le voy a poner un filtro. Si quiero ver una ecualización, voy a ver una ecualización. Y no solo eso. Cuando yo haga una ecualización o ponga un filtro, yo solo tendré un micro puesto y lo he medido en ocho. Pero es que no me hace falta volver a coger ese micrófono y bajarlo al micro uno. ¿Por qué? Porque la información ya la tengo. En cualquier momento puedo decir, con esta ecualización, ¿qué pasa en el micro uno? Me importo el micro uno y lo tengo. ¿Se entiende? Mejor así. Sobre el micro, sobre la captura, sobre el impulso de la vera, es claro. Es donde realizas esa ecualización. Correcto. Y el save all sería básicamente para salvar los impulsos. No. Vuelvo a este banco. Sí. ¿Vale? Tenemos. Tenemos. Save all sería para hacer una foto de todos. Pero claro, para hacer una foto de todos, antes debería sincronizarme, porque si no las guardaría así, sin sincronizar. Para exportar como impulso, que es lo que haremos en un rato, sería export all. Como impulso. Como impulso, ¿vale? Ahora lo voy a hacer. César, si se ayudas me dices. A ver si esto me lo puedo llevar para arriba. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de guardar el estado del DSP? Una vez esté acabado, sí. Como un Excel. Es decir, tú haces ahora el proceso que quieres hacer, tú lo puedes exportar o exportarías un Excel. Y la idea es que en la próxima versión, ese Excel también lo puedes importar. Es decir, lo puedes enviar y que uno se lo cargue en el procesador de aquí. Pero esa función todavía no está programada. Lo que está haciendo sí va a hacerle un pantallazo. ¿El que perdona? Ah, claro, un pantallazo es lo que hacía yo hasta que hicimos el Excel. Vale, vamos al micro. Vale, fijaros, ahora vamos a empezar por el siguiente banco de aquí. Vamos al micro 5. Tengo la sensación de que no midió. Podéis revisar que el micro... Voy a volver a comprobar, pero juraría que no midió. Vale, no midió. ¿Debe haber la fantoma apagada o alguna? Sí, espere de nuevo. Tengo un momento. Vale. Ahora sí, listo. Voy. Vale, ahí lo tengo. Y ahora ya cambia y pone la última posición de micrófono. ¿La última posición de micrófono dónde sería? Vale, hemos dicho que más o menos... Ahora has puesto el que sería el verde, ¿no? Más o menos, Camilo. Pues el otro en el eje del delay. Ya, lo puse perfecto. En el eje del delay, en el medio. Ah, o sea, el 5 es este azul, ¿verdad? El 5 es ese donde está, donde termina la cobertura de la pedazo. Ah, vale. Es horrible que no puedo hablar. Hola, Mau, mi papá está en clase. ¿Verdad? No, no. Empezamos a fondo, ¿ok? Vale. Vale. Adiós. 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 Vale, Camilo para que me ordene yo el micro 5 sería más o menos la posición del micro verde de Submap, ¿verdad? Sí, sí Vale, y ahora el micro 6 sería la posición azul más o menos de Submap, ¿verdad? Vale, te cierro el micrófono para el repitar el ruido Vale, voy Opa, otra vez Te envío para que me aceptes Vale, entonces micro 6 que sería el último Tengo control sobre esto Ahora tengo control Pero en el micro 6 lo que haría sería tomar la foto de lo que alcanza a llegar del PA que no es mucho más lo que va a poner el delay Claro, yo lo que voy a hacer ahora es o lo que espero encontrar es que a medida que me voy hacia arriba sobre todo en las dos últimas posiciones el... mi respuesta tiene que empeorar por lo tanto por lo tanto yo ya sé que me llega de la PEA allí algo me llegará seguramente grave si me van a llegar entonces una vez tenga hecho eso viendo lo demás viendo qué está pasando en los otros micrófonos intentaré que la persona que está allá arriba tenga un nivel parecido parecido ni demasiado fuerte ni demasiado flojo al resto de personas que están en una cobertura mejor y que tenga una mejora en la inteligibilidad y entonces sabiendo lo que me llega de la PEA ahora podría aplicar viendo lo que llega del delay podría aplicar el delay que tengo que ponerle al delay para que vayan en fase eso es lo que voy a intentar hacer Pepe, dame un segundito porque estoy compartiendo internet así que voy a bajar de nuevo ¿dónde está el computador? vale no sé si ya agradecimos a Camilo pero de verdad que esa camioneta está bárbara ya te digo muchas gracias Camilo se le va a poner un culito a Camilo hoy de tanto andar Pepe Pepe Pepe, una duda sí, por favor señor Marcel la función Average para ver la tendencia de la sala será una vez que el delay esté ajustado en fase en tiempo y fase o sea cuando esté todo el sistema funcionando porque si haces un Average sin el delay arriba tendrás poca cobertura poca inteligibilidad y poca presión correcto fíjate que lo que he dicho que me gustaría que estoy viendo ahora la PEA estoy viendo la PEA entonces ahora lo que quiero es ver cómo es mi PEA qué respuesta tiene mi PEA entonces como he acabado arriba pues ya aprovecho para ajustar el delay ya aprovecho y lo pongo entonces al principio cuando acabemos este área deberíamos tener PEA y delay puesto vale y tendríamos y tendríamos todo después revisaríamos que eso lo haremos con música rápido lo revisará Camilo una vez tengamos hecho eso meteremos el el sub después meteríamos el frontfit y ahora después es cuando ya dices vale voy a tomarme cuatro, cinco, seis aquí haremos poco porque porque si no el camino acabará hoy destrozado pero entonces es cuando ya es cuando yo ya me mongo cinco micrófonos en el teatro y ahora digo vale ahora con todo abierto ¿qué es lo que hay? normalmente si no hay cosas extrañas al final la tendencia aproxima mucho o se aproxima al elemento de mayor nivel es decir al array vale ahí es donde donde ya diría ah pues mira sí pues voy a quitarle esos 200 o voy a ponerle pero simplemente lo que quiero es es eso es decir el delay tiene que tener una continuidad respecto del line array entonces pues bueno si ya sé cómo está reaccionando mi line array en cada posición más o menos en nivel pues ya puedo intuir qué nivel necesitaré poner en el delay para que una persona que esté arriba pues tenga lógica es decir ni no oiga nada ni tenga la actriz o la actora a 5 metros de distancia esa sería la idea vale por lo tanto los tenemos todo hecho lo tenemos todo medido hemos medido todo bien podríamos vamos a tener que suavizarnos hoy un poquito esto yo soy poco amigo de suavizar pero vale entonces fijaros ahora sí ahora qué hago guárdalo todo todo esto es tan bruto ves no hay nada puesto en el procesador ni está sincronizado ni nada hay nada no obstante aunque sincronizara un altavoz y lo salvara lo salvaría sin sincronizar entonces voy a decir exporta todo es decir le digo en esta carpeta exportalo todo yo ya tengo mis micrófonos ahí en cualquier momento puedo importármelos para ver segunda posición vale ahora quiero verlos todos entonces en vez de haberme sincronizado cada vez con uno y haber guardado una foto es ahora cuando le digo sincronízalo todo fijaros las reflexiones son brutales y son muy tiene mucha amplitud vale entonces fijaros lo que esperábamos ya sucede lo que esperábamos ahora fíjate que ahora te voy a decir Camilo César yo le puedo también decir ahora que estoy sincronizada save all y ahora lo guardaría como una foto correcto un poco leto por la versión y ahora lo tendría como una foto yo puedo en cualquier momento sincronizarme en cualquier momento hacer una foto en cualquier momento lo hago al final cuando ya tengo todos cuando tengo todos los datos ¿qué más vamos a poder ver? ya vemos cosas interesantes disculpa Pepe pero la medición en el micro 6 no estaba abierto el delay simplemente fue como allí la PEA correcto correcto claro ¿por qué? porque hay que meterle el delay ¿por qué? porque ¿qué esperábamos? fijaros ¿qué esperábamos? ya podemos ver ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? mirad la coherencia del micro 5 y del micro 6 miradla comparemosla con con el micro 1 o con el micro 2 que posiblemente es donde está el control el foco como decís por ahí graves llegan pero fijaros como como ahora ahora irla fíjate ahora el blanking tres sol yo lo puedo poner en cualquier momento y como tengo tantas reflexiones tengo que trabajar hoy con una coherencia baja si no no veo nada ¿qué más puedo ver? oh pero se ve como ya hemos perdido inteligibilidad en la parte alta eso es lo que vamos a recuperar con el no vamos a recuperar graves vamos a recuperar inteligibilidad en la alta en la alta frecuencia en el punto de delay un poco a lo que preguntó Marcel pues ahora te ajustas con ese delay pues le pones un nivel le pones un tiempo y tal y entonces después es que haces el average de las seis posiciones fíjate fíjate cómo ganamos tiempo fíjate cómo vamos a ganar tiempo yo ahora puedo hacer el average sin lo que he medido en el delay ¿por qué? porque eso me va a afectar en el promedio una vez tengo ese average ahora puedo ajustar el delay y una vez lo he ajustado con el delay ese delay esas mediciones las puedo unir con las cuatro que tengo y hacer el promedio ya tengo todo el promedio hecho ¿lo veis? hay que ir optimizando el tiempo Camilo cuando puedas acéptame el el Anidesk en el primer average dejaría fuera el micro 6 y el 5 también y el 5 creo que también lo dejaría fuera está en el límite está en el límite entonces seguramente podría ser un buen lugar para ajustarse debería estar allí para hacerlo mejor pero bueno por ahí entiendo que puede ser el lugar donde ajustarnos a mí me sale como conectado vale voy y vuelvo te estoy pidiendo establecer conexión conectando por favor espere ahora sí ahora sí vale fijaros esa es la idea ahora ahora ya decido ya decido ya decido sobre qué hago el average vale y voy a decir mira pero no pues estos dos no los voy a tener en cuenta pero yo ya sé lo que lo que pasa en el micro 5 y en el micro 6 de la PA por lo tanto ahora voy aquí y ahora tengo fijaros el micro 4 voy a apagar aquí el micro 4 también se ve bastante afectado que es el que hemos mirado cerca de una pared al lado de una de una columna vale ahora qué hago promedio ahora hago el average de mi de mi de mi line array y esto lo puedo ver pero Pepe promedia con el con el same call en tu micro no fíjate que los he los he quitado del solo promedia lo que está activo en el procesador ah vale vale entonces los quito vale fijaros y ahí tengo ya una tendencia ahí ahora lo puse este ahí tengo mi mi tendencia fijaros bueno tengo estas fases que habrá que ver si son buenas aquí tengo las reflexiones y ahora ya puedo decir oye pues mira parece ser que todos los micrófonos me dan algo algo en grave pues aquí ya decido qué tipo de curva quiero voy a guardármelo y le vamos a decir average vale entonces le digo exporta el impulso esto será average main del principal de todos modos bueno es que estudio no sé cómo te llama Bastio si él no te decía si era el 5 o 6 sino te decía si lo si le hacías el a varias con el 5 hecho sobre los 4 ah perdona entendí claro es decir yo tengo que hacer yo cuando voy a hacer un promedio espacial recordar normalmente cómo es cómo se hace cómo se hacía antiguamente o cómo se ha hecho toda la vida los promedios espaciales en los analizadores cogemos la magnitud y la fase la sumamos y la dividimos así se hace no hay más misterio es decir tomamos la magnitud y tengo 5 o 6 esos son Debes pero es una suma de Debes sumo Debe por frecuencia y me da un promedio ahora nunca veréis el impulso nunca lo veréis porque cada micrófono se ha sincronizado en un lugar distinto nunca veréis el impulso de un promedio aquí la idea es distinta aquí lo que hemos hecho realmente no es el promedio de la magnitud y la fase hemos hecho hemos buscado hemos encontrado esto ¿por qué? porque ahora como un impulso yo lo puedo procesar y lo puedo manipular de la otra manera solo lo puedo ver ¿vale? y eso es lo que he guardado Average Main ¿se entiende? un poco a partir de aquí podríamos ya ecualizar o meterle el delay y después ecualizar por ejemplo ahora podríamos decir ¿qué curva quiero? mira pues yo seguramente esto lo veo bastante planito de un K hacia arriba no está mal y ahora lo mejor aquí pues me gustaría que esto subiera un poco más homogéneamente pues podría plantearme un par de ecualizaciones aquí pero Pepe eso lo harías ya directamente en un procesador externo no en el DSP acá yo aquí lo que puedo hacer aquí fíjate lo que puedo hacer aquí yo tengo todas las mediciones fijaros que yo esto ya lo tengo yo lo tengo ya guardado por lo tanto lo puedo borrar y lo puedo volver y lo puedo abrir no ¿qué haría ahora? por ejemplo Clear DSP porque tengo muchas cosas lo puedo borrar lo puedo borrar todo correcto ahora que digo ¿qué le haría yo? ¿qué curva me gustaría tener? pues yo ahora me lo traigo y ahora digo vale me gustaría quitar esto claro aquí no lo estoy haciendo todavía pero yo estoy la gente está trabajando yo no estoy haciendo ruido si ahora esto lo tuviera que hacer a tiempo continuo solo vería lo que pasa en el último micrófono que he puesto porque una captura yo no la puedo no hago nada con una captura solo veo o sea solo vería lo que está cambiando yo lo que quiero ver es cómo cambia el promedio yo no voy a ajustar nunca por una posición y ahora digo mira pues me gustaría esto lo he visto en bastantes me gustaría que esto bajara ¿qué filtro debería ponerle? pues mira esto sería pues 350 y esto sería menos 3 con una Q de 2 paramétrico esto paramétrico sí se lentaba la conexión ay perdonad ¿lo estoy haciendo bien? no claro lo estoy haciendo en este motor claro digo sí que tarda la la conexión voy aquí paramétrico 350 menos 3 esto es una Q más o menos de 2 ¿vale? y igual hasta un poco menos estamos conectando con Chile desde Barcelona estamos con un poco como 14.000 kilómetros o algo así debemos estar previo a esa ecualización Pepe también se puede como que guardar la foto y luego ecualizar y luego ecualizar para ir viendo el cambio que está ocurriendo con el DSP comparando con la foto claro es decir por ejemplo ahora imagínate simplemente lo que estoy mostrando ahora pero ahora tú imagínate que dices vale esta esta es la ecualización que voy a hacer ¿sí? y ahora claro ahora yo tengo lo tengo eso guardado y ahora con esa ecualización puedo decir vale con esa ecualización ¿qué pasa en el micro 1? pues simplemente me importo el micro 1 claro ¿vale? y si ahora tomáramos todos esos micrófonos y los fuéramos cargando y los volviéramos a exportar si hiciéramos un promedio de esos micrófonos sería igual que el average ecualizado que acabas de hacer pero no porque lo agarritas sino porque el comportamiento es lineal ¿vale? entonces así lo podría lo podría comprobar después evidentemente como yo solo tengo un micrófono ¿qué es lo que puedo hacer? decir vale yo ya he ecualizado ¿cómo quedaría el último micro que tengo puesto? tiene que quedar así ahora pongo los datos en el procesador disparo y la medición que haga tiene que ser igual al último micrófono que he medido procesado con ese canal ¿se entiende? vale Camilo te vuelvo a pedir autorización para entrar ok un momento ahora sí vale entonces fijaros a partir de aquí más cosas recordar que no hemos que no hemos filtrado que no hemos filtrado es decir no he puesto ni un pasa altos ni ni nada es decir aquí ahora yo podría podría filtrar más cosas podría decir oye a mí me gustaría algo más plano imaginemos que fuera algo más plano pues me voy al chingonizer 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 pinche baú si yo quisiera si yo quisiera esta curva que no la quiero la veo demasiado plana vale pero esa es la idea quitamos de un lado y ponemos al otro entonces a mí de partida este tipo de tendencia me gusta a mí ya me gusta lo veo más o menos plat y va subiendo va subiendo va subiendo y pensar que aquí aún hay que meterle un sub por lo tanto podríamos levantar esto un poquito más y acercarnos a una curva y eso y eso pues eso para 90 dB o tampoco creo que ese teatro vamos a estar a 110 dB bueno no sé si entonces tenemos hecho esto ahora que nos queda nos queda un micrófono nos queda este micrófono arriba entonces que más puedo hacer guardarme de momento no hemos hecho no hemos hecho nada vale esta ecualización no la he puesto no la he puesto en el sistema ¿por qué? porque es poca cosa no es nada relevante después si hay que hacer con todo pues ya lo pondré no veo no veo que ahora me vaya de quitarle 3 dB aquí se entiende ¿no? entonces de momento lo voy a dejar porque aún tengo que abrir R y seguramente R sumará y puedo tomar una decisión es decir la respuesta a mí no me desagrada para nada ahora bien pero no has puesto pepelo del delay ahora voy a abrir el delay correcto es decir esto simplemente es fijaros esto es una foto o una idea o una tendencia de qué es mi PEA ¿vale? de qué es mi PEA fijaros mi PEA es más o menos el promedio de mi PEA es esto ¿sí? y ahora ¿qué tengo en el micro 6 que es donde tengo el micrófono ahora? tengo esto yo no estoy ajustando nada simplemente estoy viendo información ¿vale? y ahora ¿qué vamos a intentar? recuperar la inteligibilidad del rosa ¿sí? entonces ese micrófono está allí por lo tanto ¿qué voy a hacer ahora? voy a voy a apagar PEA y me voy al delay R que es el 6 ahí está ahí tengo el delay R claro si ahora tuviera dos micros fijaros ya tendría el micro del crossover y el micro en el eje del delay no tendría que moverlos con esos dos ya más o menos apañaría voy para allá y ahora disparo venga vamos a poner aquí delay delay con axis y aquí pondremos delay o fax voy a cerrar a Camilo que se me cuela el ruido ¿vale? pues venga ahora solo delay PEA ya sé lo que llega de PEA ya lo tengo ahí está mucho mejor fijaros como como he minimizado la distancia a la fuente y esta medición ahora es mucho mejor con eso vamos a recuperar la inteligibilidad ¿vale? ¿qué más? ¿qué más sella? que esto es lo que llega del delay y esto es lo que llega de la PEA por lo tanto si me sincronizo con la PEA la diferencia de tiempo es el delay 64.63 ¿lo veis ahí abajo? posiblemente no me ajustaría allí me ajustaría en el crossover habría que mover ese micrófono pero podríamos empezar por aquí después escuchar y ahora que digo si le pongo 64.63 que creo que pone 64.63 al delay le puse 64 de gain te hubiera explotado el delay y ahora posiblemente posiblemente este le bajaría 6 y la suma con este ajuste en esta zona del delay sería esta hubiera recuperado hubiera recuperado la inteligibilidad claro evidentemente habría que ir vamos a ver si tuviéramos dos micros veríamos qué sucede en el crossover no obstante es que no quiero bueno hagamos una cosa Camilo no 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 que no lo mueva pero Camilo se lo escuchará si le gusta lo dejamos y si no miramos de ajustarnos un pelín un pelín más abajo pero fijaros ahora ahora lo que sí podemos hacer es decir a ver si le bajamos 6 dB al delay R y le damos un delay de 64.63 la suma en ese micrófono tiene que ser esta voy a guardarme esta suma como una foto porque ahora la suma la voy a guardar como una foto la tengo aquí le voy a decir que esto es suma main más delay ¿por qué como una foto y no como un impulso? ¿por qué lo vas a comparar con lo que vas a hacer? porque lo voy a comparar no voy a ajustar nada con eso seguramente no creo que básicamente porque lo que quiero hacer es esto ahora es decir esta suma esta suma esta suma perdón esta suma es esta de aquí vamos a poner otro color color chillón ¿qué pasó? esta suma ¿cuánto se parece al promedio? esto está ya lo puedo apagar ¿considerarías en el futuro pepe guardar las fotografías con el mismo nombre de los impulsos? podría podría hacerse sí no es no es complejo es laborioso pero no complicado de hacer sí estas cosas enviármelas en un correo por favor César porque si no vale y fijaros ahora el amarillo el amarillo se parece que es espea más delay se parece al promedio de mi eso es lo que lo que hemos hecho entonces ahora incluso hasta mejor que el promedio porque tiene un altavoz más cercano entonces aquí ahora ya hay que jugar con el nivel para mantener la inteligibilidad pero esto es lo que llamo yo delay teatral un delay teatral es un delay que no existe ¿no? el delay teatral bueno de verdad es aquel no sé cómo se llama en México y en Chile y por ahí aquí hay una figura en el teatro que es el maquinista básicamente el que va con el martillo martillando todo no sé cómo se llama en México tramoyista el de tramoya sí bueno pues el delay bueno es aquel que pasa el de tramoya te mira y te dice Pepe que el delay está apagado entonces se lo apagas y te dice ah sí sí el que no se da cuenta que está activo hasta que lo apagan correcto entonces cuando le digo vete a martillear a algún lado hombre sí es broma el bueno entonces aquí Camilo lo tendrá que escuchar entonces hemos dicho que hay que ponerle 6 menos vamos a bajar 6 de vez el delay y vamos a darle 64 puntos 63 al al delay y la suma de esto debería ser parecida a esta suma que vamos a tener que tenemos guardada aquí en amarillo sí vamos a hacerlo 64 63 entonces aquí igual me tienes que ayudar entiendo que el delay está aquí y es la salida que no me equivoque 6 y en milisegundos sería 64 punto 63 bien parece que lo hace con punto no con coma aquí aquí teníamos la polaridad que es un altavoz igual fijaros que no tenemos que estudiar el retraso de grupo porque el altavoz son iguales si no habría que mirar el retraso de grupo ver las fases pensé que hay que poner algún no pass vale entonces esto es lo que hemos hecho en el 6 vamos a medir y ahora estos dos me los puedo quitar y vamos a medir en este para no sobreescribir vamos a ponerle que esto es main más delay no me cuadra no has desmuteado la PA seguramente tengo que ponerlo todo aquí vale delay y no obstante tampoco me quedaba rara la hemos dicho R estoy en 6 vale vale ahí ya veo que he medido y esto es lo que he medido claro si es que no puede si es que no puede ser otra cosa no puede ser 1 más 1 1 más 1 puede ser menos infinito 2 depende de la relación de fase no hay más no hay magia no hay magia vale entonces ahora fijaros ahora para hacer el promedio total el promedio total de mi array y mi delay solo tengo que hacer el promedio solo tengo que hacer el promedio de mi delay y el promedio de mi PA y tengo R hecho cuánto ruido hemos hecho ¿cómo sería hacer esto con un ruido rosa mientras están allí el del martillo pegando martillazos vale vale entonces ahora fijaros esta es mi medición y por lo tanto ahora ya digo tengo average main vale yo aquí hubiera hecho más micrófonos pero no quiero matar a Camilo y él después lo puede corregir pero creo que estará bastante bien ahora me guardo esto y ahora puedo tener como dos average que son average main más delay y yo con un micrófono tengo un montón de información y ahora con eso y ahora con eso voy a hacer un clear dsp esto ya lo puedo quitar y ahora fijaros mi promedio de r es el promedio de estos dos que recordar los tenemos como un impulso ahí está la diferencia entre el impulso y la foto ahí está la diferencia ¿por qué guardamos impulsos? para hacer esto y ahora el promedio es este y ahora imaginemos que queremos quitar este que lo hemos visto ya nos ha salido como bastantes veces ¿lo veis? bueno pues igual ahora sí es momento de decir oye pues sí parece que esto nos lo da continuamente vamos a actualizarlo entonces ahora me lo guardo me voy aquí ahí me voy aquí y lo exporto como average r vale y ahora ya me lo importo y ya lo puedo ecualizar y decir mira le vamos a poner en 330 más o menos un paramétrico de menos 3 con una Q de 2 y este será el promedio si ahora tuviera todos los micrófonos montados ahora podría ver qué pasa en cada uno de los micrófonos con mi promedio pero solo tengo uno por lo tanto vamos a ir al procesador y le diremos 330 menos 3 2 330 menos 3 2 claro y esto en el input y después haremos un copy al 330 mute donde está la ecualización aquí debe ser IR ¿no? vale mal 2 Pepe perdona tienes razón oye 330 voy a ponerlo por el 2 aquí tendríamos quality es Q perfecto 2 330 y ganancia menos 3 es simplemente es simplemente Pepe Pepe que ahí se cargó en el 2 o sea en el 1 en el 1 en el 1 o en el 2 lo estoy haciendo está en el 1 pero se puede copiar después ah bueno pues vale pues mira lo pongo aquí en el 1 y después lo copiamos porque hay que copiarlo a los 2 y hay que copiar el delay también y aquí hemos dicho que poníamos un EQ vale y ahora supongo que hago botón derecho ¿no? botón derecho ¿cómo se copia? cópialo en el 1 y en el 2 confirma yo diría que lo he puesto en el 2 confirmalo tú ah no está en el 1 vale cópialo si tuviera las entradas linkadas al base ya estaba estáis trabajando en las salidas los mute 3.30 pero bueno tampoco va y lo a Q de 2 puedes clicar y escribir Camilo doble clic no pusiste 12 menos 3 y en 3.30 vale y ahora ahora es el momento en que Camilo se pone música por delay R y ahora él de oído acaba de ver si el delay funciona y qué nivel qué nivel va a dejar entre qué relación de nivel va a dejar entre el delay y el y el PA yo lo que hago muchas veces es me subo escucho sin delay y después voy voy metiendo el delay hasta que consigo una mejora en la inteligibilidad y sigo manteniendo la imagen sonora como si viniera como si viniera del del PA vale entonces vamos a hacer una cosa yo necesito mi dosis de nicotina hacemos ahora mientras Camilo se escucha Camilo que escuche la música que él decida qué va a hacer hacemos el descanso de los 10 minutos y seguimos y fijaros tenemos un micro ahí arriba y Camilo va a subir ahora a escuchar oye pero no tiramos supa a ver qué llega de supa ahí arriba antes de quitar el micrófono de allí vale venga 10 minutos venga Camilo después nos cuentas perfecto 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 gracias Gracias. 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 Vale, seguimos. No se nos haga muy tarde hoy. Bueno, Camilo, tú nos dices. Gracias. Gracias. Ya, Pepe, está excelente. Sí, ¿te gustó? ¿Tuviste que tocar nivel o alguna cosa? No, nada. Le mandé a cinco técnicos arriba, sonistas, para que dieran su opinión. Y tú sabes que poner de acuerdo a cinco sonistas... Eso es muy difícil, ¿eh? Vale, pues ahí yo lo que haría es escuchar y ahí yo acabo como ya perceptualmente decidiendo el nivel. Digamos, todavía no hemos filtrado, nos llega mucho grave. Es decir, aprovechando que tenemos esa medición tomada ahí arriba, podríamos ver que llega de sub ahí arriba. Y ahora nos planteamos qué hacemos, dónde ajustamos el sub y después decidiremos si filtramos PEA o no filtramos PEA. Vale, por lo tanto, dejarme que revise que todo está OK. Bueno, tenemos nuestro promedio de R, es decir, ahora yo lo que haría, que creo que ya lo hicimos, es copiar el delay. Vale, aquí pusimos un delay de 64.63 a la salida 5, no, a la salida 6 y hay que ponerlo, hay que copiarlo en el 5. 64.63, ¿vale? Bien, veamos qué llega de sub allí. Vale, el sub es una salida, es una mezcla de L y R. Vale, veamos qué nos llega en ese micrófono que tenemos aquí. Tendrás que bajarle también el nivel al delay L, ¿no? Ah, es verdad que no lo he bajado, tienes razón, gracias. Era, ¿cuánto lo bajamos? Menos 6 y era la salida 5, correcto. 5. La 6 era la R, me parece. Sí, por eso hay que bajárselo al 5, el nivel que está aquí, menos 6. Listo. Vale, tenemos sub. Encontré el código, ¿eh? Ya no me lo mando. Ah, ¿no hace falta? Guay. Vale, ya lo tienes, ok. Vale, voy al... Vamos a ver qué llega de sub. Fijaros que además tenemos, aparte de los promedios, tenemos ese micrófono. Tenemos ese micrófono. Tenemos ese micrófono. No, tenemos este, fijaros, mejor. Hemos hecho el promedio entre PA y delay. Ahí tendríamos una idea de qué fase está llegando allá arriba. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos el motor. Pues mira, ahora me voy a ir aquí. Pues en este mismo, sigo. Vamos a decir sub en mic 6. Y disparamos. Ahí tenemos el sub. Fijaros que se va a hacer muy complicado el tema de las fases. ¿Qué más ya podemos ver? Yo puedo ir a un ajuste por overlap. Es decir, igualar fases que ahora mismo ahí están muy afectadas. O filtrar PA. Es una cosa que tendremos que decidir. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar qué hacemos con él. Dónde vamos a ajustarnos con el sub. Tenemos una cosa buena. Que es que salimos más o menos del mismo lugar. Sí que es verdad que sale del centro. ¿Vale? Pero por altura viene del mismo lugar. ¿Qué podríamos ver? Vamos a... Vamos a ver si... Hacia dónde va el grave del PA. Va a ir hacia este micrófono seguramente. Por aquí. ¿Lo veis? Más o menos. Va hacia esa dirección. Más o menos. Más o menos. Va hacia allí. Vamos a ver el sub. Vamos a ver el sub. ¿Vale? Este va un poco más recto. Se podría darle un poco de inclinación dándole un poco de delay. Pero creo, creo que podemos como redirigirlo con la PA. Hagamos esto. Me tendré que abrir ahora yo aquí el... Mi Rita. Lo dejaré abierto por aquí. Y vamos a ver. Mirad. Me voy a guardar en el micro 3. Esto sería... Sub. Lo dejaré. Es lo que haré. Esto sería... Esto sería... Pea. Pea en hueco. Pea en hueco. Pea. Pea. Pea en hueco. Pepe, yo vi que ahorita que hicieron la medición del SUB, el FINE estaba puesto no donde el SUB estaba, que es el 6, sino en el 5. ¿Está bien? Vale, no, mira, déjame que vaya aquí. Simplemente no estoy ajustándome, simplemente quería ver qué llegaba a ese micrófono. Entonces, recuerda, vuelvo a insistir, yo no tengo que ir sincronizándome con cada uno de los micrófonos. Cuando yo elijo uno de los canales del DSP, todo se pone sobre el valor de sincronización. Es decir, volvamos a SMART, ¿cómo haríamos eso? Tiraíamos ruido rosa, sincronizaríamos la PEA, guardaríamos una foto y ahora con el valor sincronizado en la PEA tiraríamos el SUB, ¿sí o no? Bueno, pues esto es lo mismo que haber hecho esto. Cuando yo tengo dos canales, recuerda que hemos medido, hemos guardado el impulso, cuando yo le digo FINE, lo estoy sincronizando todo sobre el PEA. Por lo tanto, veo la diferencia relativa. Del mismo modo, yo me podría haber sincronizado sobre el SUB. Se hace todo en un paso, no se hace en... O sea, no hago la sincronización, vuelvo a medir sobre la sincronización, sino lo tengo en bruto, pero aquí simplemente lo que quería ver era que llegaba de SUB, para ver que llega bastante SUB allá arriba. Al estar volado, llega bastante SUB. Solo quería hacer eso. Entonces, ahora lo que quiero ver es dónde me ajusto, dónde... Me ajustaría. Sí puedo. Y si no, tendremos que buscar una solución para intentar ver las fases. Y aquí hemos hecho PEA. PEA no la guardé. Open. Me falta el PEA. No, 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 no. Esto le vamos a dar Gain. ¿Vale? Fijaros en este ejemplo, que nos quedaría muy fácil así, porque las fases no tienen reflexiones. Esto seguramente con 3 milis, 2 y medio, estaría. Entonces, si ponemos eso, si hacemos el ajuste a esa zona. En este caso era el PEA. Hemos dicho 2 y medio al PEA. Más o menos. Lo enviamos hacia allí. Pero no hay control. Recordar que para tener control directivo sobre la baja frecuencia necesitamos tamaño. No tenemos suficiente tamaño como para estrechar. Entonces, un buen lugar sería o en esta parte de aquí, en donde está este micrófono, o en su defecto por aquí. Yo lo que haría... ¿Qué es lo que haría ahora? Va a estar complicado ver fases. Entonces, lo que podríamos hacer es llevarnos el micrófono aquí y promediar todo un área. Tomar mediciones de PEA y de SUP en un área. ¿Por qué? Para ver si allí puedo ver las fases. Si no, buscaremos una alternativa. Es decir, vamos al dibujo del teatro. Seguramente estamos haciendo R. ¿Vale? Yo ni ajustaría en el eje de R, ni ajustaría en el medio. Ajustaría por aquí. ¿Pero qué podríamos hacer para empezar? Bueno, pues podríamos a lo mejor poner micrófono más o menos por aquí, por este área. Tomar PEA y SUP. Mover el micrófono. Tomar PEA y SUP. Y hacer como tres o cuatro posiciones a ver si promediando nos conseguimos ver de algún modo la fase. ¿Puedo usar el micrófono? Vale. Sí, Camilo. Bájalo a la planta 1. Dime. Ángel. Ahora sí que harías quizá con el L más R ya sonando, quizá. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora es, como él va a poner el micrófono allí, voy a poner el micrófono en el medio, voy a lanzar L, voy a lanzar R, para ver que las polaridades son iguales y que me está llegando lo mismo. Vale, vale. Vale, y ahí ya podría tener una medición de L más R y lanzar el SUP a ver qué pasa. Ok, ok, perfecto. Pepe, ya está. Estás en anfiteatro porque el SUP está volado. Si estuvieran en el suelo, estaría en platea, el micro, ¿no? Mejor. Claro, si está en platea, recordar lo que nos pasa, ¿qué nos pasaría en esta situación? Si el micro, si el SUP grave. Vale, estoy con el... Si tuviéramos el SUP en el suelo, vamos a ponerlo aquí. Estaríamos asesinando al de la primera fila, tratando de darle bajo al de arriba. Bueno, es que, ¿qué va a pasar? Fíjate, tendríamos una diferencia de distancia de alrededor de 10 metros. Eso quiere decir que vamos a generar entre 3 y 5 lóbulos de suma y cancelación. Vamos a verlo. Voy a individual los piquers, vamos a ponerle dos. Qué lento va todo, qué rabia. Esto está, diría, más o menos por aquí. 4 y en el metro 5. Voy a ponerlo 5 y 5. Y vamos a decirle que llevan 2. Y que este va hacia arriba, punto 6. Vale, fijaros, ahora que tengo una diferencia de distancia. Por lo tanto, va a generar lóbulos de suma y cancelación. Yo solo podré apuntar el lóbulo de suma hacia algún lugar que tendría que decidir. Vale, imaginemos que este es el lóbulo de suma, que probablemente lo sea. Y quiero que vaya a platea. Bueno, pues tendría que poner delay. Pero entonces, este bajaría y la cancelación vendría aquí. Fijaros, 80 tiene un periodo de 12 milisegundos. Si quiero enviarlo hacia aquí, tengo que ponerle un delay de 6 a este sub. Pero la PEA sigue con los 2 y medio de antes, ¿no? Sí, sí. Es simplemente, estoy haciendo el cálculo de mover lóbulos por, claro, que he hecho. Fijaros, ahora yo tendría mi 0 grados aquí. Mi 0 grados ahora estaría, si este fuera a 0 grados aquí. Toda esta zona para 180 estaría en cancelación. Y aquí tendríamos 300. Ya no me deja. Ya. 360, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre, Marcel, cuando tenemos fuentes separadas. Entonces, volar sub, para mí ha sido una buena idea. Claro, claro. Porque vas a tener algo... Pues muchas veces en los teatros, tú que haces teatro, pues muchas veces sabes que estorban. Les estorba a todo el mundo el sub por allí. Tú, te los llevas arriba. Para las luces imposible. Bueno, entonces, yo también si hubiera podido hubiera volado. Ahora lo que tengo que decir es hacia dónde quiero ir. Vale, entonces, Camilo, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ahora mismo, en la primera grada, más o menos el micrófono en el medio. Porque lo que voy a hacer es abrir L. ¿Abajo o arriba? ¿Dónde estás ahora? ¿En la primera? Claro, ahora estoy abajo. Ah, estás abajo. Pues bueno, vamos a quedarnos abajo. No pasa nada. Ya. Pues mira, vete como a mitad de platea. Sí. ¿Vale? Y ponme el micrófono en el medio de L y R. Vamos a ver qué pasa ahí. Ok, eso es entre medio de las butacas. Entre medio de las butacas. Perfecto. Oye, este espacio que veo aquí, que no hay sillas, ¿es que se van a apuntar más sillas? No, no se montan más sillas. Ese es el espacio que está entre la boca del escenario y los asientos, que son como 5 metros. Lo que pasa es que como es una foto en panorámica, se ve más grande. Ah, vale, vale, vale. Lo digo porque me parecía mucho espacio. Vale, ok. Bueno, vuelvo a darte a que me des permiso, que se perdió la conexión. Ya. Voy a dar un momento. Sí, tranquilo. Me tienes que... A ver. Sí, te estoy pidiendo estableciendo conexión. Es que se me cerró la conexión del... Vale, tranquilo. Cancelo y cuando tú me digas te la vuelvo a pedir. Sí, se me está conectando el internet. Dame un segundo. Ok. Listo. Ahora sí. Listo. Vale. Bien, pues sigamos. Bien, vamos a borrar. Esto ya lo podemos borrar. Y ahora ya aquí. Vale. MainR lo tendríamos. Vamos a ver. La carpeta. Main más sub. Ahora, por ejemplo, me gustaría decir, oye, a ver, L y R son iguales. Los delays ahora no juegan, no, no. Voy a ver, solo L en el centro. Vale, vamos a ponerle aquí L. Este será write. Y ahora, vamos a ponerle aquí L. Y miramos L. Vale, ahí debe faltar la Phantom. Camilo, ¿me oíste? Camilo, ¿me oíste? Sí, ahora va, dame un momento. Vale. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Era el cable. Otra vez. Ahora sí, ya lo vi. Vale, ahí tendríamos L. Voy a volver a medir. Vale. L. Y ahora mido R. Ay, no la abrí, perdonad. Vamos a medir. Confirmar. Vale. Claro, es que más o menos están a la misma distancia. Simplemente quiero ver que todo está correcto. Y ahí podríamos ver que los niveles son iguales. Las fases son iguales. Aquí esto posiblemente, yo lo achaco a reflexiones. No creo que tengan solo esta parte de polaridad distinta. ¿Vale? Bueno, visto esto, aquí la duda que me queda es, fijaros, ¿cuál es la fase del PA? Porque hay tantas reflexiones que se me hace difícil ver. Pero yo diría que esta fase aparece por alguna reflexión. Esta de aquí. Entonces, una cosa interesante, si tuviéramos, por ejemplo, en el submap, tuviéramos este altavoz, yo me tomaría un impulso en el submap y ahora sabría cuál es su fase de verdad. ¿Cómo? Importándomela aquí. Porque la fase no cambia por la sala. Lo que cambia es la magnitud y la fase afectada por las reflexiones de la sala. Recordad que la respuesta de fase de un altavoz depende del altavoz, no de la sala. Lo que es la sala, quien con las reflexiones, modifica la visualización del trazo de magnitud y fase. ¿Vale? Pero no necesitas cogerla necesariamente de submapa, a lo mejor, ¿no? Si la tienes archivada o antes de montar el array me tiro un sweep, ya la tengo guardada. ¿Vale? Ahora podríamos ver qué llega de sub aquí. Vamos a verlo. Que esto ya le bajamos los 6 dB, ¿correcto? Disparamos sub. Quizá la fase del delay muestre más claramente la tendencia de la fase. Correcto. Ahí la tenemos que tener guardada, por lo tanto. Nos puede ayudar. Pero fijaros, el sub nos va a dar guerra. Vamos a ver. Si de aquí sacamos. ¿De aquí qué podemos sacar? Fijaros, ¿de aquí qué podemos sacar? ¿Qué información sacaríais? Si voy a hacer un ajuste por Overlap, lo voy a filtrar. ¿Lo veis? ¿Me quedo con el grave? ¿Me quedo con todo el grave y lo intento compartir? ¿O filtro el PA? Yo estando el sub al lado, filtraría un poco el PA. Yo, como ahora tenemos el sub en el centro, eso puede ser muy buena idea. Si hay música, pues todo lo que serían las bajas frecuencias del bombo, del bajo, vendrían por ahí. ¿Vale? Si filtramos esto, por ejemplo, imaginemos y digamos. Claro, si esto sumara correctamente, también es verdad que conseguiríamos un montón de suma. Fijaros. Un montón de suma. Pero igual suma donde no la quiero. Pero igual me gustaría tenerla más aquí que aquí. Que en el medio grave, en 180. Entonces, mejor podríamos decir, oye, vamos a ver si filtramos el PA. Si filtráramos el PA, que ahora lo que voy a hacer es, de estos dos, me voy a guardar, me voy a hacer un average. Y lo voy a exportar. ¿Vale? Tengo el average del PA. O bueno, podría dejarme también viendo esta de aquí. Y ahora. Dijimos, dicho que filtramos. Con algo, cuarto orden. Podría ir bien. Vamos a dejarlo en Butterworth. Ahí ya esa fase me gusta más. Fijaros que ahora esta fase. Tiene tendencia a que va por ahí. Vamos a ver el sub. Este está bastante más tocado. Vamos a ponerle un low pass. Butterworth. En 80. de cuarto. Pero fijaros, es imposible que yo con estas fases pueda hacer algo. Ahora bien, posiblemente si esto lo consiguieramos sumar. Esto lo consiguiera sumar. Básicamente lo que haríamos es subir esta parte de aquí, que me igualaría con esta parte de aquí atrás. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Vale, pues también, ¿qué podemos hacer? Para simplificarnos la vida, solo para ver fases, podríamos apagar una PEA, sabiendo que tendré 6 de vez menos de graves. Pero así, una PEA no me dará reflexiones sobre el central. O sea, perdón, sobre el central. Al tener solo una PEA abierta, si me voy a medir un lado, esta PEA del otro lado no la abro. Simplemente para ver, para que no me afecte en la visualización de la fase. Entonces, Camilo, lo que vamos a hacer, ahora ya, voy a quitar todo esto. Hago una primera medición con R abierto en ese micrófono y vamos a ir moviendo el micrófono por ese área. Y vamos a ir tomando PEA y SUB, PEA y SUB, PEA y SUB. Y vamos a ver si de ahí sacamos un promedio. Si no, nos tendremos que ir abajo y hacer algún tipo de ajuste muy, muy cerca, a ver si encontramos la fase y después mover el lóbulo con el delay. Entonces, voy a apagar. Deja el micrófono. Creo que él está abajo, Pepe. Pepe, eso mismo te iba a decir, estoy abajo. Él está abajo en platea. Correcto, correcto, ya me lié. Pues ahora dejaríamos ese micrófono ahí en el medio y nos iremos moviendo sobre esa línea más o menos hacia la derecha, hacia tu R. Y vamos a tomar como cuatro zonas. O sea, desde donde está ahora el micrófono hasta donde está el eje del R. Pues imagínate, lo vas a dividir por cuatro y pondremos cuatro micrófonos. Y a ver si de allí nos sale un promedio útil. Tanto ahora apago. Vamos a trabajar con R. Tengo que ir abriendo como tenemos solo un micrófono. Por lo tanto, me lo preparo. Esto sería main en uno. Le dejo los nombres, decía me los guardará. SUB en uno. Main en dos. SUB en dos. Main en tres. Tres. Main en cuatro. Ok, pues venga. Vamos al lío. Voy a hacer una cosa. Ahora voy a probar el ruido rosa. Vuelvo a confirmar. Vale, vamos al SUB. Sí, sí. A ver, los dos lados de los SUB. Están en el medio los dos. O sea, los abro entero para verlos. Porque es como si tuviera uno. Porque están muy juntos. Están a un metro solo. Vale, pero fijaros que va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pues aquí. Es para mí, o sea, aunque hayan dos filas de SUB, están tan cerca que para mí es como si fuera un único SUB. La separación entre SUB es de un metro. Es decir, 90 grados de 100 hercios. Hay 90 grados de 80 hercios. Es decir, es como si tuviera un único SUB. No hay separación. La separación es mucho menor que la longitud de onda y las frecuencias que voy a reproducir. Por lo tanto, para mí es un SUB, no son dos. A ver ahí, si tenemos más suerte. A ver ahí, si tenemos más suerte. Bueno. Vamos al siguiente. ¿Cambiaste? Perdona, que no dije nada. Creo que... Sí, sí. Ahora sí hay que cambiarlo, ¿cierto? Sí. Estaba todavía en el centro, ¿verdad? Solo tenemos medido una posición, ¿verdad? Exacto. Vale, pues ahora es la segunda posición, que no te dije nada. Yo ya me... Yo ya me la sé. Las roturas de fase parecían un poco distintas. Yo por eso confía que... Que lo había cambiado. No, pero mira el nivel. El nivel es el mismo. El nivel y... Ya. Es que en magnitud sí que era igual y tal, pero dije... Pero mira, es que las fases de abajo es un drama. Ya. Realmente es un drama. Vale, voy al PA. Un metro, hacia la derecha. Sí, más o menos. Tienes que llegar desde donde estás en cuatro pasos al eje de la RAI, ¿vale? Ok. Vale, ahí lo tenemos. Vamos al sub. Vale, cambio de nuevo. Vale, cambia el micrófono. Ok. Ya. ¿Veis por lo que digo de que si tienes dos micrófonos va a ser el doble de rápido? Y si tienes cuatro, vas cuatro veces más rápido. Vale, cambia, Camilo. Voy. Ya estaríamos más o menos en el eje del DR. Yo cuando llevo un micro ya me miran raro. Si monto cuatro, me echan del trabajo. Ya, estamos ok. Ok, gracias. Vale, estoy ok. Sí. Vale. Vale, sí. Vale. Ya, fijaros, yo no me sincronice, solo tomé las mediciones y ahora ya digo, vale, ahora me guardo todo esto, ¿vale? Me guardo ya todo esto, exportar all y ya tengo todas mis mediciones, mis mediciones allí. Tengo los impulsos allí. Y ahora ya puedo hacer con ellos lo que quiera. Por lo tanto, voy a hacer un clear DSP y digo, vale, voy a hacer un average a ver si, por casualidad, nos sale una fase decente. Es decir, me importo, los cuatro. Y ahora sí le voy a decir, sin call. Vale, y ahí puedo ver una tendencia. Este que nos aparece todo el rato, es decir, mi fase está por aquí. Vamos a hacer el average. Vale, y fijaros, a ver. Bueno. Vamos a ver cuál es el que está peor de estos. Este. Este tiene mala coherencia aquí. Vamos a ver más. Vamos a ver este. Este también la tiene aquí y aquí. Bueno, aquí está la duda. En toda esta zona, que es donde nos tenemos que ajustar, es donde está la duda. Vale, bueno, tengo el promedio. Voy a guardármelo. Voy a ver que hago algo con él. Vale, y ahora, recordad, yo ya me he sincronizado. Estos son los delays de sincronización. Por lo tanto, simplemente, importo grave, sub. Sub2. Sub3. Ahí podría seleccionar alternando, ¿no? Con control. Sí. Lo que para que no lo explique. El problema que hay cuando nos deja escribir aquí, es que cuando, por alguna razón, que es un bug del compilador de MATLAB, cuando clicas aquí con botón derecho, ya no te deja volver a escribir. Por eso no lo uso ahí. Vale, y aquí tengo el promedio. El promedio que estaría, que estaría por aquí. Ahí está. De mis, de mis subs. Podemos ver el cierto rizado, es decir, estamos en una sala. Ahora, bueno, vamos a hacer el average, el impulso promedio de mi, de mi sub. Y lo voy a guardar. Vale, y este lo llamaremos, average sub. Y ahora, vamos a ver si hay suerte. Y si no, habrá que buscar. Fijaros. Vamos a filtrar. Como hemos dicho, Butterworth, 80, cuarto. Y Butterworth, 80, cuarto. Y, claro, aquí hay que hacer un acto de G. Según esto, que tiene su lógica porque nos hemos ido hacia allá, el sub llega ligeramente más retrasado que el PA. En ese punto, en ese punto de L. En ese punto de R, ¿se entiende, no? Es decir, estamos, hemos ido del centro hacia R. Por lo tanto, el principio tiene que llegar ligeramente, ligeramente desplazado. Pero, fijaros que está casi imposible ver. Pero suma, suma tendríamos. Entonces, claro, si le doy ese delay, me los voy a llevar, voy a llevarme este centro un poquito hacia la derecha. O lo que es lo mismo, un poquito también hacia la izquierda. En vez de dejarlo todo en el medio, me lo elevaré un poquito. Voy a ver. ¿Y si cambiaras el orden del high pass que le pusiste a los tops? Vamos a ponerle, vamos, por ejemplo, el orden, vamos a poner un segundo. Entonces, debería invertir, seguramente. Es decir, ahora tendría menos retraso. Según esto, esto ahora estaría adelantado, pero habría que invertir la polaridad y darle como, seguramente, como 6. ¿O subir el orden sin invertir la polaridad? Subir el orden, pero yo no lo pondría más allá de un cuarto orden, ¿eh? Un filtro. O sea, no, ¿qué quiere decir el orden del filtro, eh? Es decir, yo más allá, cuarto orden ya me está produciendo 180 grados de retraso de grupo. Claro, irme a un quinto, un sexto, lo veo ya demasiado filtro, demasiado retraso de grupo. Entonces, si pongo el segundo, si ponemos el segundo, voy a quitar el delay. Claro, aquí podríamos poner un segundo, un segundo orden contra un segundo orden. Y entonces, deberíamos invertir la polaridad. Seguramente, estos dos filtros, uno de los dos tiene que llevar siempre polaridad. Y a lo mejor aquí, sería en estos retrasos, le decíamos, a lo mejor de dos milisegundos. O, quitar la polaridad y cambiar el orden a un cuarto. Hemos puesto cuarto, hemos puesto cuarto. Si le quito esto, serían esos entre dos y tres. Y ahí, pero claro, fijaros, las fases están tan, 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 tan rotas, que se hace muy, muy complicado, muy complicado ver. ¿Qué podríamos hacer ahora? Decir, vale, vamos a hacerle, vamos a ver, en ese, en ese, yo volvería ahora a poner el micrófono en el medio. Haría este ajuste, pondríamos estos parámetros en el procesador y vería, a ver allí, si más o menos he conseguido una suma. Y ahora Camilo debería oír. Voy a poner esto, hemos dicho, cuarto Buterworth, cuarto Buterworth, High Pass, Low Pass. Voy a... Vale, estoy corriendo el micrófono. Ponlo ahí en el medio, más o menos. Y hemos dicho, a ver, que no me pierda, crossover, aquí tendríamos la PEA, vale, PEA. Entiendo, mode 1, out 1, no, pero quiero en la entrada, ¿no? El filtro lo pongo, en el main puedo ponerlo, delay, IR, IR, aquí. Sí, sí. Realmente puedo poner aquí uno, aquí puedo poner un high pass. High pass. Supuestamente se pueden poner dos filtros por 10. Vale. Lo que, el orden, aquí va por Q, entonces no sé, muy bien, porque me pone... Pero ahí te lo aplicas a todo, a la mezcla entera, ¿eh? Ah, vale, vale, sí, sí, me lié, me lié, me lié, tienes razón. Quítalo, quítalo que he puesto en el main. Quita eso, quita esto. Pero ya lo quito yo. Te lo quito ya. Vale, sí, tengo que irme a la salida 1 y a la salida 2. ¿Pero lo vas a poner en el crossover o en la ecualización? No, en el crossover tiene que ser. Ahí está el crossover. Vale, entonces aquí, ¿dónde elijo? Aquí, vale, Frequency. Hemos dicho, esto es un high pass, 80. Y mode. Y ahí tiene... Hemos dicho, un Butterworth de cuarto orden. 24. Ahí está. Este es, ¿no? Sí. Butterworth, high pass, 18-24, debe ser, sí. Espera, que me ha aparecido... Este es 18. El 24 está aquí. Esto es Bessel, Bessel, LRLR, high pass, low pass. High. Este es, ¿no? Sí. Low pass, high pass, correcto. Correcto. Vale. El 2 también. Butterworth, high pass, no, este es 18. Butterworth, high pass, 24. En 80. Y confirmo que este es el mismo. Y ahora en la salida 3, tenemos que poner un Butterworth. Butterworth 24, low. Voy a apagarte de momento, Camilo, por el ruido. Butterworth 24, low pass. Listo. Vamos al mail. Vamos a abrirlo todo ahora. Bueno, podríamos hacer una cosa que es P y después sub, y a ver si hay algo de suma. Esto... A mí me hace daño los ojos ver las cosas tan suavizadas. Ah, y faltarían los 3 de delay. Bueno, los pongo después. Vamos a ver. Fuera esto. Solo P. Está abierto el sub. Ha estado abierto el sub. Ah, solo sub, perdonad. Quería poner P. El sub, fijaros que se rompe por las defesiones de la sala. Ahí ya se ve algo más filtrado. Ahí estaría la suma de los dos. Y ahora vamos a ver aquí, sin los 3 milisegundos y con los 3 milisegundas. ¿Por qué decidiste cambiarte a Ruido Rosa para ser ahorita el...? Bueno, lo quería probar, porque es el RITA 2.6. Ok. ¿Vale? Y se puede... Y mide igual, ¿eh? Es decir, que no es problema, pero lo que quería era probarlo, porque es la actualización que os he enviado a vosotros. ¿Vale? Entonces, ahora estoy en el medio. Pero, claro, esto está complicadísimo. Voy a hacer una cosa. Hemos dicho crossover. A ver... Y ahora, esto sería en el medio, si le diéramos esos 3. Ahí tendría algo más de suma. Esto es en el medio y el lóbulo debería ir un poquito más para allá. Y ahí ya caeríamos. Se me hace muy complicado. Tengo algún espacio... O sea, tenemos el hueco ese. Tenemos este espacio, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Camilo, tenemos este espacio que está vacío, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Podríamos hacer una prueba. Podríamos hacer una prueba. Que es poner... Mira, no sé si es una moqueta o lo... Hay como una marca cuadrada. Tomar el micrófono y lo vamos a poner en el suelo. Lo vamos a poner en el suelo, pero entre el centro y el final de la silla de... Y el final de sillas. Es decir, allí entre... Entre medio de las sillas y el final de las sillas. En el suelo, en un lugar... A ver si allí encontramos algo. Ya. O sea, que tampoco sería el centro, sino que sería como... Entre el centro y lo... Ya, aquí ahora el micrófono va a quedar apuntando hacia delante. No hay forma que... No pasa nada. Solo quiero ver fase. Vamos a ponerlo en el suelo. Perfecto. Vale, la PEA la tenemos filtrada. Voy a quitar todo esto. Ya, Pepe. Vale. Y ahora tendríamos... Es el super que realmente está muy complicado de ver. Vamos a hacerlo R. R. Solo R de momento. Vale, esta es buena. Esta es buenísima. Si tenemos suerte en el sub. Lo tiene sin low pass el sub. No sé si se lo quiere decir. No, lo dejo y después si hay que... Como lo puedo poner en el Rita. Vale. Y voy a abrirme solo el lado. Por si eso me ayudara. Creo que no. Cambiará mucho, pero... Lo que sí parece que te has cambiado los motores, ¿no? Uno por otro. Sí, bueno. Es igual. Ahora ya estamos en fase... Sálvese quien pueda. Ah, debí no encender nada. Cuidado que creo que has encendido L en vez de R. Bueno, da igual. Fijaros, ya está. Lo tenemos. ¿Lo veis? Ahora, fijaros. En este punto, que ahora podría... No quiero borrar esta, que es muy buena. Voy a abrir los dos subs. A ver si eso es lo que está generando más. Yo creo que no. Pero, por confirmar, abro los dos subs. No, ahí se ganaron los seis debes. Claramente lo veis. Cómo se comporta como un único sub. Vale. Y ahora, vamos a sincronizarnos con el PA. Y, fijaros, lo que me está llegando más retrasado ahora, ¿qué es? PA o sub. El sub está más retrasado. Y lo hemos puesto más o menos a la misma distancia. Ahora ya puedo ver más claramente los filtros. Recordad, yo me puedo sincronizar donde me dé la gana. Entonces, vamos a ponerle este seguramente. Vamos a darle cinco. Tazos paralelos. Y... Polaridad. A ver... No, yo... Ahí está, no. Voy a quitarle... Lo dice al revés. Voy a quitar la polaridad. Claros, un truco que va muy bien muchas veces. Uno sería sincronizarme con el sub. ¿Vale? Y verlo desde el punto de vista del sub. Este estaría adelantado. Pero 10 segundos lo veo demasiado tiempo. Lo mejor son cinco. Y polaridad. ¿Qué más nos va a facilitar la vida? Filtrar. Vamos a quitar ahora este tiempo. Si le pongo... Si le pongo un filtro... Me limpiaré por aquí arriba. Hemos quedado que era un low pass 80 butterworth. Vamos a vernos. ¿Vale? El sub está retrasado. Un truquillo muchas veces. Si queréis seguir viéndolo desde el agudo es... Le vamos a dar un montón de delay ahora... Al PA. Simplemente para... Porque ahora seguro que el sub llegará adelantado. Pero... Ostras, no jodas. Me sale un montón de... Me sale un montón de delay en el sub. Y no acabo de entender por qué. Tanto tiempo. Porque 15 metros ya es mucho. 15 milisegundos. Pero fijaros que ahora aún me faltaría... Es que yo creo que es menos y es polaridad. Voy a dejarme... Voy a ponerle mucho. Vale. Me vuelvo a sincronizar. ¿Veis? Es que le he dado 20 milis... 20 milis al PA. Y el sub ahora llega ligeramente adelantado. Pero eso es una barbaridad. Ahí este no es. Pero 20 milisegundos no son como 6 metros. No, pero yo no quiero poner 20 milisegundos. Simplemente es para... Como me puedo sincronizar donde quiera... Para ponerme las pendientes más fáciles. Vale. Pero aquí hay un problema. Aquí hemos de buscar. Me salen 17 milisegundos de diferencia. Entre PA y sub. Y eso es mucho tiempo. Voy a medir algo. Porque... No, yo no creo que... La medición está bien. Dejarme... Es que no sé dónde puede haber aquí. No, están a cero. Es pasivo, ¿verdad? No lleva un procesador interno ni nada en su grave. ¿Verdad, Camilo? Lleva todo activo, autoamplificado. Entonces el sub bajo trae un amplificador. Y viene cortado a los 110 de por sí. O sea, lo tengo en el... Vale, vale. Está cortado a los 110 de por sí. Claro, según las fases... Según las fases... Fíjate que según las fases me sale esto. Pero para mí es mucho tiempo. Voy a quitarle el filtro. Lo único que tengo un DSP autoamplificado... Es ahí que hay algo que le mete... Entonces... ¿El amplificador es digital? El amplificador es digital, creo, con el procesador. Fijaros, aquí claramente... Aquí claramente... Aquí claramente el sub está retrasado. Claramente. ¿Vale? El sub llega más tarde que el PA. El negro más o menos está a la misma distancia del PA que del sub. Más o menos está a la misma distancia del PA que del sub. Al PA ya le hemos puesto un high pass. Con lo cual ya le hemos añadido algo de retraso a la baja frecuencia. Mientras que al sub no. Evidentemente aquí no sumaría. Pero esto no es un ajuste correcto. ¿Vale? Porque estas fases están retrasadas. Entonces... Claro, aquí hay dos opciones. O... Así lo explico de nuevo. O me sincronizo. Me sincronizo con el... Sub. Y ahora... Busco de ajustarme... Con el PA. ¿Veis que allí? Bueno, cinco. Fijaros. Igual. Ahora con polaridad... Se me acercaría. Y cinco ya es algo más razonable. ¿Lo veis? Vamos a verlo desde la parte... Aguda. Voy aquí. Voy a sincronizarme con... Y... Claro. Si lo dejo así... Esta parte está más retrasada. Y aquí puedo tener algo de problema. Pero sumo. Claro. Por eso yo decía... Si le pongo un filtro... Si le pongo un filtro al PA... Retrasaré más. Lo que pasa es que si ahora le pongo un filtro... En 80 al... Al grave... Claro. Aún lo voy a retrasar más. Pero a lo mejor el truco sería... Un segundo. Y así no tengo que invertir polaridad. Pero claro, ahora se retrasó esto. Vamos a darle. Y ahora... Serían como ocho. Y ahora sumarían ahí menos. ¿Veis? Ahí volvería a sumar. Voy a hacer una cosa. Como las mediciones aquí son buenas... Voy a volver a medir. Voy a quitar los filtros. Voy a medir sin filtrar. Y ahora... Aquí podemos decidir ya... Ojo. Ahora estamos ajustando a ese punto. Pero recordar que... Que como más o menos... Venimos del mismo lugar... Deberíamos estar ajustados... Más o menos en toda la sala. A diferencia de cuando lo hicimos... Con el sub en el suelo. ¿Os acordáis ayer? Que hicimos los promedios en una arena. Si nos ajustábamos cerca. ¿Has ensayado con ningún otro tipo de filtro? Como decir, por ejemplo... Un linguist rail y un vessel. Otras cosas. No has ensayado. Sino solo con butterworth. ¿Hay alguna razón por la cual mantenerse allí? Es que los... El retraso de grupo... De todos esos filtros son iguales. O sea, da igual que lo haga con un butterworth... O con un link rail y con un vessel. Si es un vessel normalizado... Que seguramente será un vessel normalizado... Un cuarto orden de butterworth... Produce 180 grados de desplazamiento de fase... En la frecuencia de corte. Un link rail produce 180 grados de desplazamiento de fase... En la frecuencia de corte. Y un vessel normalizado produce... El mismo retraso. Y como estoy mirando fase... Me da igual con cual filtro usar. Después... Lo que sí cambiaría... El orden del filtro... Es porque producen diferentes atenuaciones. Pero ninguno de los tres filtros... Producen... Te lo enseño. Producen... Esto lo voy a borrar... Porque voy a volver a medir sin filtrar... Fíjate, César... Aquí tienes todos estos filtros. Correcto. Butterworth... LinkedRilly... Y yo creo que no sé si el vessel lo tengo normalizado o no. Ahora dudo. Creo que sí. Todos producen el mismo retraso del grupo. Y como estoy estudiando fase... Simplemente estoy pensando en el orden. En cuánto retraso produce el filtro. Después... A la hora de sumar... Y ver el resultado de suma... Es cuando decidiré... Si pongo un Butterworth... Un LinkedRilly... Un vessel. Dependiendo si quiero sumar más o menos. ¿Se entiende la explicación de César? ¿Por qué no he parado en LinkedRilly... Ni en vessel? Sí, sí. Y hay otra inquietud respecto a ecualización. Es que cuando dentro del DSP... Yo tendría la posibilidad de escoger un Chingonizer. El Chingonizer seguramente es un nombre que ha puesto Magú. Pero digamos al momento de trasladarlo a un Dolby o algo... Se me trasladaría a qué tipo. ¿El Dolby tiene en algún momento una función dentro de los...? No, tú en el Dolby tienes la posibilidad de modificar como las esquinas de los filtros. Un Chingonizer no es más que dos filtros shelving en cascada. Entonces, hoy me gustaría ponerlo. Entonces, como me gustaría ponerlo... Pero hay que avanzar porque hoy sí que es un día sagrado en mi casa. Que es el día de la pizza del viernes. Entonces, lo hacemos, César. ¿Vale? Lo haremos. Vale, y así te enseño cómo... Yo no tengo Chingonizer. Ahora estamos haciendo un plugin, fíjate, para cuando lo podamos usar. Pero si no, lo que hago es me pongo el Chingonizer aquí. Y después, con el Chingonizer, sé qué filtros shelving he de poner en el procesador. No, y en efecto, el Dolby tiene eso. Tiene la posibilidad de cambiar las esquinas con los dos shelves interpuestos. Solo que como ustedes tienen dos Chingonizers diferentes, el uno y el dos, dije, no entiendo cuál es el que usan. Vale. Sí, yo ahora hace tiempo que no abro el... Yo tengo un Dolby Lake y ahora sí recuerdo que puedes cambiar como el final de los filtros. Pero no recordaba que los shelving pudieras cambiar el final. No sé si... No lo recuerdo eso. Ya lo miraré. Vale, entonces, ¿qué hemos dicho? Volver a medir sin... Y ya vamos a quitar estos filtros. ¿Vale? Una pregunta, una pregunta que a lo mejor... ¿El micro, Camilo, está en la zona de L o en la zona de R? En la zona de R solo y como apuntando hacia adelante. Vale, en la zona de R. Entonces lo hemos hecho bien. Vale, vuelvo a medir. Le voy a quitar el filtro aquí. El filtro está en Crossover. Ah, ya lo había quitado. Voy a quitárselo a Sub, entonces. No, al Sub se lo había quitado. Ah, sí, lo había quitado. Y ahora lo voy a quitar aquí y lo vamos a hacer desde cero. Apago el micro, Camilo. Cuando quieras hablar lo abres. ¿Vale? Es que se genera un ruido. Vale. Esto lo podemos quitar. Vale, entonces vamos a PA. Solo R. Bien. Y ahora vamos a Sub. Vale, ahí estaríamos haciendo el ajuste por Overlap. Vale, y volvemos ahora mismo. Es decir, me sale retraso en el Sub otra vez. ¿Lo veis? O sea, confirmo que hay algo ahí que retrasa el Sub. Es decir, el Sub está más retrasado que el PA. Si le pongo filtro al Sub, aún lo voy a retrasar más. Entonces, una opción es filtrar el PA. Que eso me dará más retraso en el PA. Por ejemplo, si me lo llevo aquí. Alrededor de esto sube hasta 110, dice Camilo. Entonces, esto lo podríamos cortar como en 100. Vamos a ver. Ahora, esto no está ajustado, pero tendríamos una suma que sería así. Y ahora, para confirmar, yo lo único que veo es poner Delay al PA. Vamos a ver si pongo polaridad. No. Es que me sale eso, ¿eh? Todo el rato. ¿Lo veis? Me sale eso. Me sale... Ahí está. Tengo más igualado que esto. Pero es a cambio de pagar 12 milis al PA. Otra opción. Oye, otra opción. Es de pagarle 12 milis. ¿Por qué no le metemos uno al PAS? Y solo retrasamos el grave. Vamos a verlo. Hemos puesto el Butterworth, ¿vale? Y hemos puesto 12 milis. Vamos a quitar esos 12 milis. Vamos a dejarlos... En 6. A ver, con polaridad... No. Vale, entonces, ¿cómo podría conseguir 6 milis más? Con un all PAS. En 80. De segundo. Entonces, ya no le he tenido que poner 12 milis y no 6 al PA. Alguien me preguntó un día cuándo usar un all PAS o un filtro o un delay. ¿Os acordáis que no fuiste tú, César? Fíjate, esta sería una situación donde he decidido ir con el PAS. Sí, señor. Hay que preguntarle a Camilo si tiene... Sí, hay el PAS, hay el PAS. Lo he visto, lo he visto. Ah, bueno. Vale, entonces, fijaros. Esto es lo que hemos predecido. ¿Vale? Me gustaría a lo mejor filtrar un... La PEA... A ver, ahora tendríamos esta suma. Vale, pero la verdad que estamos en el suelo. Estamos en el suelo. Voy a guardarme una foto de esta suma. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenemos que poner? Hemos de poner... Amor, ¿y por qué te quedas mirando? No. Hemos de ponerle... Hemos dicho... Butterworth de 100, cuarto orden al PA. Butterworth, cuarto orden... Ay, perdón. Estoy acostumbrado al mío. Estamos en PA. Estamos en R ahora mismo. High pass, Butterworth, cuarto orden. Fijaros, César. Otra opción. Es decir, también puedo decirle que esto en vez de un Butterworth... Sea un Inquirili. Y ahora mi suma es esta. Sí. ¿Vale? Suma con el Butterworth, ¿no? Depende, claro. También es verdad que ahora estamos viviendo en un lugar un poco extraño, muy cerca. Habrá que ver, Camilo, que escuchar si realmente se está sumando todo bien allí. Entonces ya pondremos los micrófonos por la sala. Y haremos el promedio. Utilizaremos el chingonizer. Y allí Camilo lo que puede probar es cambiar el filtro. Y a ver cuál le gusta más. Porque simplemente activar, desactivar, activar, desactivar. ¿Vale? Perdonad, yo os voy cerrando el micrófono. Si es que si no me despisto. Vale, entonces hemos dicho Butterworth. Butterworth, cuarto orden. Y el PAS en 80. Y la Q de 1. Vale, Butterworth, cuarto orden. Butterworth, high pass. 18, 24 hasta aquí. Estás en L, ¿eh? Estoy en L. Bueno, los voy a poner en los dos ya. Ya empiezo a saturarme. Camilo, por favor. Ahí, apágame el micrófono. Butterworth, no lo estoy poniendo un high pass. Porque estoy en la PEA, correcto. En 100, hemos dicho. Lo hemos subido un poco. Cópiatelo, Pepe. Que tienes arriba a la derecha, Gil. ¿Dónde lo tengo? ¿Arriba a la derecha? No tan arriba. En el mismo recuadro de la... Ah, bueno, ahora ya, ahora ya. Sí, para el próximo ya. Gracias. Le, 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 Butterworth, high pass. ¿Vale? Uy. Vale, entonces hemos dicho que había que ponerle, aquí estarían los filtros y hemos dicho que había que ponerle un all pass. No sé si se lo puedo poner aquí. Aquí no, aquí solo son filtros seguramente. Correcto. Me voy aquí. Y ahora en IR. Tendremos un... Vamos a poner un... Voy a poner aquí en el medio. Un all pass de segundo orden. Cuidado que estás en la entrada, ¿eh? Ah, correcto. Espera, pues este... Off. Tengo que irme aquí. Lo voy a poner aquí. All pass segundo orden. Esto no tiene ganancia. Frecuencia hemos dicho, ¿cuál? All pass en 80 de segundo orden. Vale. All pass en 80... De segundo... Gain aquí, en principio, no entiendo lo del gain. Voy a probar, si me dejas. Vale. Perdona, Camilo, ¿qué dices? No, no te oigo nada. Perdona, Camilo, te tengo que cortar porque... Vale, un pass segundo orden, 80. El gain no entiendo... No sé si... Ah, lo está haciendo el... Mejor grabas tú y lo tienes por la mano. Vale, Camilo, hay que ponerlo en la salida 1 y en la salida 2, el all pass. Estamos en el 3 ahora. All pass segundo orden, está bien. Vale, Q de 1, eso está bien. Y en el 3 no tiene que haber nada. Y en el 4 no tiene que haber nada. Vale, ¿y qué más hemos dicho que había que poner? El all pass se lo vas a agregar al... Al sub bajo o al PA. No, 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 no. Va en el PA para quitarle esos 6 milis que hemos tenido que dar de más. No obstante, tú lo que tendrás que hacer es ahora, en principio, la suma irá donde está el micrófono. Deberías moverte y ver si quitando o poniendo delay vas moviendo el lóbulo un poco hacia donde tú quieras, ¿vale? Pero así podemos ver que al menos estamos en fase. Porque me extraña mucho tanto tiempo de delay. Eso habría que confirmar. Entonces, al sub, ¿qué le hemos puesto? Al sub nada, ¿no? No le hemos hecho nada al sub. Nada. No le hemos hecho nada. Vale, ¿y ahora qué hago? Confirmar que lo que he hecho... Vale, al sub le hemos quitado el pasalto. O sea, nos quedamos con los 100. Yo lo hubiera filtrado el sub. Pero si filtro el sub, tengo que darle más retraso a la PA. ¿Se entiende eso? Y ya le estoy dando mucho retraso a la PA. Si ahora le meto un filtro en 100 hercios o en 80 hercios, voy a pagar entre 2 y 5 o 6 milisegundos. Y no quiero pagar tanta latencia. Vale, entonces por eso no lo he puesto. Vale, el resultado de suma lo tenemos aquí. Por lo tanto, voy a abrir PA. O sea, vamos al main y tendríamos que escuchar este. Y creo que lo hemos hecho con un sub antes, ¿no? O con los dos. Creo que con uno solo. Con los dos. Una pregunta, Pepe. ¿Con los dos? El delay no se lo tiene que poner ahora. Ah, sí, falta el correcto. 6 milisegundos. Sí, 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 correcto, que no, ya me había olvidado yo. Bueno, por eso siempre compruebo, ¿eh? Ahora hubiera medido y hubiera dicho, uy, ¿qué pasa? No me sale igual. Entonces el delay va aquí. Estamos en la salida 1, llevará 6 milis. Y la salida 2 llevará 6 milis. Y ahora creo que sí que ya lo he hecho bien. Ya lo tengo todo abierto. Voy aquí. Me pongo este mismo micrófono. Esto me lo... Bueno, no hace falta guardarlo ahora. Y disparo. Vale, y esto es lo que tenemos. Y esto es lo que predecíamos que íbamos a tener, ¿vale? Para que lo guardé con sincronizado más abajo. ¿Lo veis? Claramente, ahora, Camilo, voy a abrir. Dime, dime. No, nada, voy a abrir, voy a volver a medir ahí. Pero con R, claro, R va... L va a generar algo de problemas. ¿Por qué? Porque vendrá desde más lejos. Fijaros. Y voy aquí. ¿Esto está abierto? Sí, perdón. Y ahora podríamos ver qué es lo que... Uy, creo que me voy a quedar sin... Ah, me voy a quedar sin... Sin conexión. Sí. Ahí está. ¿Lo veis? Bueno. Claros como hemos sumado ahí el PA. Vale, pues entonces, ahora... Ahora, Camilo, ponte... Hacemos... Yo me voy a dar una dosis de nicotina. Nada, cinco minutos. Camilo, ponte música. Ponte música. Ahora deberías ver que la suma va hacia allí. Y muévete por platea y tal. A ver qué notas con el su grave. Porque a lo mejor, si está más o menos homogéneo, perfecto. Si no, ya tendríamos que jugar con los tiempos de delay porque en otro lugar no vamos a encontrar unas mediciones tan buenas como esa. Y una vez hecho eso, pondremos ahora, para no complicarlo mucho, nos iremos a platea. Cogeremos cuatro o cinco mediciones en platea, para que Camilo no tenga que subir mucho. Y ya veremos, con todo el equipo abierto, el promedio. Allí pondríamos el chingonizer. Y el agudo que está faltando ahí en platea, seguramente eso lo aporta, es que el promedio. No, sí, pero escucha, estoy el micro en el suelo. Es decir, ahora solo no estoy viendo el equipo con el micrófono en posición de escucha. Entonces, por eso hay tanta caída de agudos. Ahora, cuando ya pongamos los micrófonos, ahora están en el piso para evitar las reflexiones. Entonces, ahora la ecualización la tomaré, pero ya con los micrófonos en posición de escucha. Es decir, ya repartidos por platea, pero altos, no en el piso. Ok, altos a la altura de la cabeza de una persona sentada. Sí, lo que pasa es que en un teatro normalmente las sillas generan bastante conflicto. Yo las levanto un poquito más para evitarlas. Ok. Vale, pero bueno, simplemente al final yo miro tendencias. Tampoco cambiaría demasiado por hacerlo un poco más arriba, un poco más abajo. Pero sí, cabezas de las personas. ¿Y te afecta demasiado el que el micrófono apunte hacia las bocinas o apunte directo al techo? ¿Te afecta demasiado? No, que apunte a las bocinas. No, eso solo varía en la alta frecuencia, en la muy alta frecuencia. ¿Cuándo apuntamos un micrófono al techo y cuándo lo apuntamos a las bocinas? Bueno, los micrófonos diseñados de campo reverberante están pensados para que midas con el micrófono a 90 grados. Los micrófonos de campo directo están pensados para que midas orientado a la fuente. Si yo cojo mi micrófono de campo directo y lo pongo a 90 grados, me faltarán agudos. Pero me faltarán 2, 3 dB en agudos. Nada grave. Si un micrófono de campo reverberante que está a 90, lo ponemos orientado a la fuente, seguramente nos dará más 3 a partir de 6, 7, 8, 10 K. Eso es lo que nos afectaría. Ok. Venga, mientras Camilo ponte música, te damos 5 minutitos y ya escuchas y según lo que tú nos digas nos vamos a la ecualización de sala y si da tiempo el front field. ¿Vale? Ok. Pues venga, 5 minutos. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. ¡Gracias! 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 Vale. Bueno, tú nos dices, Camilo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué dices? Vamos, 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 un segundo. Vale, vale. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Vale, ¿qué tal lo escuchas? ¿Te has podido pasear y ver si está más o menos homogéneo? Sí, sí, me dicen. Estuvimos varios ahí revisando y lo encontramos bastante homogéneo. Vale. Pues entonces, Camilo, lo que vamos a hacer ahora, para no demorar porque hay que acabar pronto, vamos ahora, más o menos, más o menos, vamos a medir todo el sistema en cuatro posiciones de platea, ¿vale? Más o menos aleatorias, pero bueno, que representen un poco la parte de atrás, la parte de adelante, un poco más a la izquierda. Y sobre esas cuatro vamos a ver cuál es la tendencia del equipo. Y ahí decidimos si hacemos alguna compensación con un chingonizer para dejar ya la curva que queremos, ¿vale? Tú colocas el micrófono, me avisas y yo ya disparo. Ok. ¿Más o menos de donde mismo estamos? Vale. Ahora ya lo pones en un pie, ¿eh? Ahora ya no en el suelo. Más o menos cuatro zonas que tú creas que son representativas del lugar. Ya la primera la dejé al centro, adelante, donde está el espacio, adelante, de las butacas. El espacio, el espacio donde está, pero ahí estamos, estamos dentro de la cobertura del PA, ¿no? Un metro para atrás, cuando empieza la cobertura del PA. Sí, en cobertura del PA, ¿eh? Sí. Como tú me digas. Ok, estamos en el centro de la platea. Vale, cambia la posición. Déjame que vuelva a confirmar esto, antes de mover. Sí, correcto, vale. Cambia. 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 Ahora estamos a la misma altura, pero a la derecha y muy cerca de la pared. Estaremos a los dos metros de la pared. Vale. Igual si hay muchas recepciones, esa la movemos. No, nos vale. Vale, vamos a otra posición. Pepe, no hay frontfield ahora, ¿no? No, no hay frontfield. Estamos solo mirando la PA, en la zona de PA, en la cobertura de PA. Mira, y ahora habrá que decidir si hay tiempo, si no, porque se me está haciendo muy tarde, pero a ver si nos da tiempo de poder ver el frontfield. Ok. Lo más interesante es que el frontfield es un altavoz distinto, por lo cual es muy probable que tengamos diferencias de fase. ¿Esto qué modelo de Ares era? Había que preguntarle a Camilo. Ares 8. Ah, vale. ¿Y los subs? El S18. No lo sé. Es un single 18, seguramente se llamará S18. Single 18. Camilo, ¿moviste el micro? No te oigo. Vale, voy. Vale, voy. Vale, y ahora por último, muévelo y hacemos la cuarta. Claro que aquí nos está dando una tendencia. ¿Ves? En los tres micrófonos, esta parte, habrá que igualizarla. Pero eso es bueno hacer promedios, porque a ver, tendencias. Vale. Oye, como en 10K o por ahí, también parece que... Que tira un pelín para arriba. Pero bueno, eso yo lo dejaría y después ya con música lo miraría así, porque ahí estás el chichich. Si lo quieres o no lo quieres. Eso ya lo haría con música. Aquí miro la tendencia solo. Pero bueno, lo interesante del ejercicio creo que de hoy habéis visto el potencial del promedio espacial, ¿no? Hubiera sido imposible hacer nada con un micrófono en un único lugar. Y como vamos promediando y eso nos va a dar una idea. La idea del sub, bueno, busca un lugar hasta donde puedas decidir, porque no había manera. Entonces, eso se ahorrará un montón de tiempo. Ok, ahora está en la posición de técnico. Voy para allá. Esa seguramente tendrá peor coherencia, si creo que es donde está el técnico. La foto. Uy, ¿qué pasó? ¿O perdí la conexión o se quedó trabado él? Voy con la latencia del... No me jodas, ahora no. Voy a hacer una cosa de entrada, que es salvar esto. Bueno, hermano, lo haremos con estos tres. Esto se quedó como pillado. Puede ser que se desconectara la tarjeta o algo. A Camilo no lo oigo. Yo creo que se murió su conexión. Pepe, ¿y cómo le modificas? Estoy aquí y la interfaz está prendida. Vale. Perdona. Déjame, voy a hacer un... Solo para preguntarte, ya está creada la carpeta con las tres que exportaste. ¿Cómo le puedes modificar el nombre a la carpeta con el clic derecho? Clicas sobre la carpeta. Y aquí escribes. Ok, gracias. EQ final, por ejemplo. Vale, Camilo, algo ha pasado que no sé qué es. Déjame que haga una prueba aquí. A ver si fue porque se fue la tarjeta o algo. Vale, se fue la tarjeta o algo. Dos, uno, es correcto. Compring rate. Vale, ahora sí. Hice un refresh, algo se desconectó. Seguramente. Ahora salió bien. Vale, porque ahora tengo que cambiar los canales porque he cambiado la tarjeta así a piñón. Vale, lo tengo. Vale, tenemos... Guardo este cuarto. Sí que tiene peor coherencia ya, si a priori. Vale. Vale, ahí tendría los cuatro. Ahora recordar. Ese último lo has guardado mal. Lo he guardado mal, me ha dado la sensación, lo vuelvo a medir. Lo he guardado primero a exportar. Sí, 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 me ha dado la sensación. Lo vuelvo a medir, que es el último micro, afortunadamente. Vale, fijaros cómo nos sale todo el rato este pico aquí. Este no, porque solo aparece en un lugar. Vale, ahora sí que ya creo que lo medí correctamente, por lo tanto lo voy a exportar. Vamos a hacer el sync call. Ah, no he seleccionado la tarjeta. Vale, aquí. Ahí la memoria. Vale, sync call. Como podemos ver las reflexiones. Pero lo interesante ahora que podemos tener es este promedio. Y tenemos el promedio del sistema. Y ahora sobre este promedio sí, ecualizaría. Me lo voy a guardar. Este es el Average. Espera, para no liarme. Pero lo guardaré dos veces. Oh. ¿Más quieres correr? Vale. Las mediciones están. Y ahora aquí ya decidimos qué curva queremos. Vale. Y ahora podríamos ecualizar aquí. Esto sería 180. Este ha sido constante, ha aparecido constantemente. Lo voy a ponerlo aquí. 180. Y ahora lo que tendríamos que decidir es sobre esto. Si queremos esta curva, que a mí de entrada no me parece mal. O queremos más graves o queremos más agudos. Vamos a bajar esto un poco más. Voy a bajar esto un poco más. Y si nos vamos a bajar esto un poco más. Y si nos vamos aquí al chingonizer y querríamos a lo mejor a partir de 300. ¿Os parece algo como esto? Camilo, no sé cómo tú decides. A ver cómo le suena ahí eso. Vale, entonces, lo que podríamos hacer es... A mí me gusta, ha pasado de graves. Sí, pues yo entonces empezaría por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ha hecho este chingonizer? Vale, pues fijaros. Voy a ponerme aquí dos canales más. Esto es lo que tenemos que... Ahora sí que le voy a decir que me haga un sync call para que pueda manipularlos. Entonces, fijaros, chingonizer. Esto habrá sido un... Esto habrá sido un high shelf de menos 3. Aquí me lo puedo poner mejor. El naranja es el que quiero copiar. Es un chingonizer. MK1. 300. Menos. 3. Ahí está el chingonizer. Y entonces ahora lo copio aquí. Y esto es high shelf. Hemos dicho, seguramente será 300. Con una Q de medio. Y esto será un low shelf de 300 de más 3 con una Q de medio. ¿Lo veis? Ese sería el chingonizer. Por lo tanto, ahora Camilo, yo te lo dejo puesto y tú solo tendrás que quitar los shelvings o ponerlos para escuchar. La idea del plugin y del... Precisamente del plugin y de la app que hemos hecho es que esto lo hagas. Tú te puedas mover el chingonizer, poner la música. Y cuando ya hayas decidido cuál es el que te gusta, lo pones. Para no tener que hacerlo así. Esa es la idea. Vale, entonces. Hemos dicho 300. Vamos aquí. Y esto sí que entonces iría al PA. Es decir, tendría que ir aquí. A todo. Ir. Y ponemos uno abajo y el otro arriba. Es decir, aquí vendría... Fíjate que los últimos filtros se parecen al chingonizer. ¿Cuál? El que dice ALLP. No, o el HSQ. A ver. Vamos a ponerle grind 3. Este sería para el agudo. Pero habría que hacerlo solo en la PEA. En la PEA lo se lo voy a hacer yo. Pero en los subs no. Pero es que los subs... El promedio que hemos visto es el promedio de todo. Con los subs puestos. Vale, vale. Entonces se aplica la entrada. Se aplica la entrada porque ahora ya es todo. Es decir, yo ahora ya lo entiendo. Mi sub y mi PEA para mí es mi PEA. Ya no la divido en sub y PEA. Se entiende, ¿no? La idea. Esto afectará al frontfield. Bueno, pues si el frontfield hay que recuperarlo, pues como es... Afecta poco. A una distancia más pequeña. Pues si ahora tengo que ecualizarlo porque ya lo ecualizaría en el frontfield. En la salida del frontfield. No sé si te convenzo. Sí, sí. Ahora mismo está en la salida 4, ¿no? Correcto. Esto entonces fuera de aquí. Tengo que irme a la entrada 1. Mira, para avanzar, Camilo, ya lo probarás tú esto. Me voy a un shelving de toda la vida. Ah, vale. Pero no, este high shelving es high shelving Q. Con Q variable, vale. Es el que nos va. Perfecto. Es decir, ahora hemos dicho 300. Esto es el high. Menos 3. Ah, no. Este es el low. Por lo tanto, este es 3. Y la Q tiene que ser 0.5. Ahí está el EQ. Y ahora habría que poner aquí high menos 3, que ya está puesto. Ah, no. Ay, mierda. Este era el paramétrico que teníamos puesto. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. High shelf 300 con una Q de 0.5. Sí, me está haciendo lo que queremos que nos haga, ¿no? Más 3, tienes. Perdón. Ah, claro, menos. Aquí hay que ponerle menos 3. Perdón, menos 3. Y ahí podríamos ver lo que hemos hecho. Entonces, esto hay que copiarlo aquí. Aquí no tengo un copypaste, ¿no? Por lo que veo. No, ahí no lo veo. Donde lo veía antes. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. En el 2. Ah, pero en el 2 lo copió. Mira, en el 1. Sí, porque está link a 6. Ah, vale. Ya está link. Vale, entonces, para saber si lo hemos hecho bien, lo que podríamos hacer es, este es nuestro promedio, ¿no? Este es nuestro promedio. La última medición que hemos hecho es la 4. Es la 4, ¿vale? Esto ya lo puedo quitar. Este de aquí. Ya los puedo quitar. Entonces, con este ajuste, con este chingonizer, en el micro 4 deberíamos tener... Esto. Lo voy a guardar como una foto. Y ahora voy a medir... Vale, esto lo guardo como una foto, ¿no? Está aquí. Correcto, es esta de aquí. Cambio el color. Vale. Ahí, estate quieto ya. Y disparo. Ahora quito el chingonizer. Para que no me lo haga dos veces. Y disparo, ¿eh? No. A ver, esto por el cambio de tarjeta. Vale. Te lo tengo que mirar. Vale, pues fijaros. No sé si es un error o no. Me da algo más de lo que esperaba. Pero no sé si el último micro lo repetí o no lo repetí. Pero más o menos puedo intuir que va por donde va. Ya nos falta. Ojo, no hemos puesto ayer. No hemos puesto este, el 180. ¿Os acordáis? Sí. Está aquí. 180 menos 4, que es el que tengo que poner en el EQ. Entonces, este ya lo puedo poner en el PA. En el 1, EQ. 180. Y menos 4. Y la Q creo que era de 2. ¿Te doy recordar? Sí, de 2. De 2. Esta no la veo muy grande. Y ahora sí. Esto lo he copiado aquí y lo he copiado aquí. Vale. Y vamos aquí. Y vuelvo a disparar. No hace falta desincronizar porque estoy en el mismo lugar. Y más o menos, ahí está la corrección. ¿Sí? Es decir, el Stringerizer que hemos hecho funciona. Yo tengo que acabar. Pero antes de acabar, ahora que faltaría el front field. ¿Vale? Eso lo tendrá que acabar haciendo. Lo tendrá que acabar haciendo. Camilo, pero vamos a, al menos, hagamos una cosa. Que es ver el retraso de grupo. Es decir, ahora mi promedio. Mi promedio de mi PA, de mi sala. Es este. Y mi fase. Es esta. ¿Vale? Entonces, Camilo, vete relativamente cerca de uno de los front fields. Y miremos qué retraso de grupo tiene. ¿Vale? Pon el micro ahí delante del que quieras. Y lo medimos. Ok. Que es de otra marca los front fields. Sí, estaban integrados. Están en el teatro. Estaban allí puestos en el teatro. Y están empotrados dentro del escenario. Yo ahora, como no los conozco, yo lo que haría, Camilo, es miro uno, miro el otro, miro el otro, miro el otro y veo que todos tengan la misma polaridad. Que no haya algún altavoz con polaridad invertida. Que eso lo podemos hacer relativamente rápido. Cuando tú me digas. Ok. Vale, voy, vamos a ver. Este voy a hacerlo ahora más corto. Ay, esto cuando... El problema de la tarjeta es que se ha quedado por defecto en uno y uno y hay que... Yo tengo que mirar. Vale, ahí estaría, fijaros. Ahí estaría mi front field. Con lo cual yo ya tengo una idea de... Ahora simplemente... No estoy ajustando, ¿eh? Solo estoy viendo detrás del grupo. Vale, y fijaros, interesante ya. Habrá que ecualizarlo porque suena bastante distinto. ¿Vale? Habría que ecualizarlo porque suena bastante distinto. Por ejemplo, eso ya te lo quedas ahí. Con un shelving. Vamos a ponerle... Vamos a ir aquí. Con un... High shelf en 4.000. Ah, por el computador. En... En los 6. Sí. Y posiblemente nos sobran todos estos graves. Es un front field. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Diferencias en el retraso de grupo. ¿Vale? ¿Vale? El paso a la P ahí le va a caer. Entonces, yo aquí, esta parte, la filtraría y eso me acercaría. Vamos a ver. Vamos a ponerle un high pass al verde. Aquí sí que lo puedo poner más arriba. High pass al verde. Claro que con ese high pass me igualaría, me igualaría por ahí. Y ahora, Camilo, la decisión es tuya. Aquí habría que ponerle un high pass a la P. Fijaros. Me voy a la P. Tenía un high pass a la P. La P, ¿no? Tenía un high pass a la P. pero en graves. Lo hemos puesto en graves. En 80. Para no tener que darle tanto tiempo de delay al a la P. Entonces, esto habría que ecualizarlo. ¿Vale? Esto habría que ecualizarlo. Eso sería un... Pues aquí vamos a poner un filtro. Esto es 250, 240. ¿Vale? menos 7, tranquilamente, paramétrico. Vamos a ponerle una Q de 1.5. No, perdón. 1.5. Y ahora, claro, el tema está en que necesitaría la PEA, pero eso, escúchalo, ponelo en paz y mira si realmente el beneficio cambio de fase es suficiente. Porque, claro, otra opción que podría hacer aquí para no tener que tocar la PEA, no me queda opción. Tengo que ponerle un or pass en 1000 de segundo orden. con una Q de 1.4. Ahí está. Esto es lo que habría que hacerle. ¿Vale? Ajustar los tiempos. Entonces, Camilo, te dejo esto así porque aquí tendríamos la... Un poco tendrías ya lo que hay que hacer y ahora te diría buscar los espacios que tiene que cubrir el front field, revisar que todos tengan esta fase, hace el ajuste sin el or pass y después pone el or pass y decide si realmente lo quieres poner. Claro, entonces, ¿os acordáis que os dije a ver cuándo llega el día a ver cuándo llega el día que en vez de empeorar el malo podamos mejorar en vez de empeorar el bueno podamos mejorar el malo. Esto con un filtro fin lo arreglaríamos. Ese filtro fin me pondría como mucho un milisegundo de latencia a un front field que ya le voy a tener que poner delay. Fijaros. A ver qué día llegan los fabricantes y nos permiten hacer esto en vez de poner el pas a todo para corregirlo. ¿Vale? Te lo quito y te lo dejo como estaba Camilo porque eso tendrá que ser una decisión tuya. Y por terminar porque queda pendiente y después nos hacemos la foto habría que hacer una foto con Camilo en el teatro para compartirla por todo el esfuerzo que ha hecho. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos el all pass. ¿Vale? ¿Me entendiste verdad Camilo lo que dije? Entonces si me oyes Sí, te oye todavía. Vale. Entonces fijaros ahora si estuviera interesado en la parte acústica si estuviera interesado en la parte acústica ese micrófono que tengo evidentemente tomaría varios micrófonos me voy a ir aquí por ejemplo al cuatro y le voy a lanzar un sweep de cuatro segundos pero eso no se hace en un micrófono se hace con varias posiciones se promedia es toda una parte que vendrá aclaro ahora dejarme no tengo que mueve el micrófono perdona Camilo pon el micrófono en medio de la sala Ok ahí voy Voy a leerlo todo Esto del del FIIR inverso en una de las actualizaciones de Rita tú podrás traerte el altavoz y tendrás como un ecualizador de fase y eso te devolverá un archivo FIIR que si un fabricante te lo deja cargar podrías corregir vendría fantástico ahora has hecho todo el trabajo y ahora tienes que ponerle uno el paso al PA o yo filtro FIIR que me dará un milisegundo de latencia se lo pongo al front field que igualmente llevará delay y arreglado mira que fácil ya ves mola vale ok ok pues venga lanzamos vale ahí está claro es que se parece mucho a lo que tenemos en promedio y ahora si me voy a acoustic IR y le digo porque lo he medido en el 4 4 tendré el impulso ahí tendría el impulso de la de la sala y aquí ya lo podría ver en diferentes formatos ¿qué ocurre? dejarme que haga otra cosa hacer siempre los impulsos con porque ahí no hay problema con la latencia hacerlo sin referencia que es la técnica que es la técnica correcta preferencias en algún momento aquí se exportará un Excel con todos los valores y podrás hacer los gráficos etcétera lo hice ya vuelvo a medir ahí está fijaros medición es buena y ahora me voy aquí voy a decir que 1 y 4 otra vez ahí tengo la ahí está ¿veis con una como el impulso queda mucho mejor? esto todavía tiene parte que trabajar yo haría varios por ejemplo ahora no me está dando me ha calculado mal el que solo suele pasar el T30 entonces a partir de aquí tienes la sala podrías ver un espectrograma y puedes ver el T20 T30 ¿vale? y el C50 C80 vale un poco porque lo sepáis no obstante queda todavía mucho margen de mejora de mejora ahí ¿vale? para tomar impulsos tomarlos sin sin señal de referencia ¿vale? y ahora si hacemos aquí un ya está ¿vale? pues chicos entiéndolo mucho lo tenemos que dejar lo tenemos que dejar aquí creo que ha sido una buena práctica teníamos previsto este día para para hacer el era un día de repaso realmente era un día que no hay temario que siempre dejamos un día extra para para repaso no habéis preguntado mucho pero bueno supongo que viendo los ejercicios habrán salido os habrán resuelto algunas dudas yo tengo una duda vale por favor si el delay que aplicamos en el PA se lo aplicamos después que el delay o se lo aplicamos al mismo tiempo no hay que compensar los delays con los 6 milisegundos que están en el PA perdona el estamos hablando ahora del del front field no de los delays que están arriba en comparación al PA correcto mira gracias se me fue de la se me fue de la cabeza le hemos puesto 6 milisegundos al delay por lo tanto menos mal que bueno supongo que me hubiera paseado lo hubiera escuchado ahora esos 6 milisegundos hay que dárselos al delay súmale los 6 acuérdate vale Camilo y te lo y te lo escuchas yo me olvidé de eso si si yo también me olvidé vale entonces bueno habéis visto la posibilidad hemos medido y hemos hecho bastante poco ruido y hemos aprovechado lo de las lo de las sumas vale os pido un favor hagámonos una foto después miraré si podemos poner vuestras cámaras si queréis la colgaremos en el en el facebook en la página vale a ver si después podemos hacer una foto con Camilo en el teatro y entonces así tema logístico durante esta semana os llegará un un diploma acreditativo del curso y aquellas personas que quedan un certificado porque a veces hay personas que les puede servir ese certificado para para yo que sé si quieren optar una plaza pública o para posibilidades formación o lo que sea cuando cuando recibáis ese diploma en ese mismo correo decir oye por favor enviarme enviarme el el certificado vale dejarme que haga esto esto en grande creo que estamos todos esto lo puedo hacer más grande si Camilo ¿no quieres salir o qué? dame un segundo que estoy conectando el otro computador con la cámara vale y bueno ya sabéis tenéis probar la versión beta tenéis mi correo pepe arroba audiosolutios punto com y oye muchas gracias por el curso seguro que dudas se os quedan gracias a ti gracias a ti Pepe bueno que os fue bien ¿no? creo que fue bien la práctica creo que fue una práctica chula de de hacer brutal ahí está yo veo aquí a Camilo peleándose ah pues yo también peleándose con el con el zoom Pepe ¿cuál es la principal diferencia entre el 5 y el 6? ¿cuáles son las diferencias así esenciales? vale si lo explico el 6 todo lo que queremos hacer en el 6 aún tardaremos vienen muchas más cosas pero hemos tomado una decisión que creo que es que es buena que es que tenemos un calendario de tareas es decir estamos como empezando a programar por fin de manera profesional no a salto de mata ¿qué quiero decir? tenemos una lista de tareas entonces cada vez que tengamos dos o tres tareas hechas con los distribuidores con la gente un poco más próxima testeamos para detectar errores y seguimos entonces el 2.6 definitivo no es el que tienes ahora ¿qué hay de diferente en el 2.6 que habéis recibido con el 2.5? la primera como cada actualización siempre intentamos optimizar recursos para que vaya más fluido ¿vale? pero muchas veces se programan cosas y después se intentan optimizar que ya notaréis algo se ha cambiado el cursor precisamente porque el cursor antiguo generaba demasiado había que hacer demasiados cálculos y eso ralentizaba un poco el cursor veréis que este cursor es mucho más ágil después ahora cuando se cierra el programa cada vez que cerráis el programa os dará un aviso si lo queréis cerrar o no que antes si te equivocabas y le dabas a cerrar pues se cerraba y punto y cuando se cierra el programa memoriza deja en memoria la última configuración de audio donde guarda los canales de los motores el tiempo de sincronización si usáis un canal y la tarjeta de audio y en cualquier momento podéis tenéis en el menú load y save es decir tú puedes cargarte tarjetas de audio si yo tengo una autocaptura y me gusta el preset me lo guardo le doy a save y eso automáticamente os abrirá un banco donde podréis guardar la tarjeta del mismo modo podréis importarla y tendréis un botón que se llamará default que es que en cualquier momento me voy a default y dejo el software como si lo hubiera abierto de cero a nivel de tarjetas de audio y se ha añadido esta que tenéis vosotros la posibilidad de hacer desaparecer el DSP hacer desaparecer los bancos es decir me podría quedar solo con la pantalla de la RTA si quisiera y hacer pequeño o grande colapsar o expandir el el gráfico eso es lo que hay en la 2.6 siempre que se inicia sesión aparece una carpeta nueva con la fecha eso lo programé así realmente ya mucha gente me ha dicho que lo quite y lo quitaré o al menos la opción de sí el tema es que para que cuando cuando empieces ya tengas una carpeta os hicimos eso pero realmente esas carpetas no las uso nunca yo tampoco con lo cual es tontería porque tienes la carpeta tampoco se puede hacer sus carpetas dentro del main eso va esto está esto está en la tarea de este trimestre sí 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 es una cosa ya que hace tiempo es decir ahora hay que hacer un gestor por ejemplo fijaros que ahora en este teatro hemos tenido que hacer una carpeta nueva para cada vez que quería hacer algo entonces claro cuando hago yo el otro día hice un hotel donde tengo como 12 carpetas entonces la idea es que tú tengas una carpeta que se llame teatro al paraíso y ahí dentro puedas gestionar carpetas están las tareas recordar que nuestro objetivo es llegar al RITA 3.0 RITA es un software en desarrollo intentamos seguir desarrollándolo vale estamos todos todos los que queráis salir ¿no? para cobardes poner la cámara vale venga una sonrisa Camilo yo estás por ahí ¿no? venga dejar que lo haga bien tengo que hacer este comando 4 venga y ahora una sonrisa ¿dónde estáis? vale vale listo ahí estáis vale la colgaremos en la la colgaremos siempre con la cara de pan la colgaremos en en el Facebook ¿vale? pues pues nada muchas gracias a ti no y mira Camilo ¿puedo ponerlo en grande? a Camilo no si no tenía una foto no puedo muchas gracias Camilo muchas gracias Camilo muchas gracias a ustedes bueno gracias Camilo un abrazo bueno hasta luego descansar fin de semana hasta la próxima adiós hasta la próxima a ver que esto me ha cambiado tengo que guardar el vídeo ok buen muchacho creo que hemos salido por hoy un abrazo un abrazo un abrazo